CON MADURO MÁS UN SALUDO A TODOS, A TODAS CON MADURO MÁS EL ÚNICO PROGRAMA PUNTUAL DE VENEZOLANA DE TELEVISIÓN EL ÚNICO AQUÍ ESTAMOS, MIS SALUDOS A TODOS Y A TODAS VENIMOS CON UN PROGRAMA CARGADO DE VERDADES LA VERDAD DE VENEZUELA DICHA DESDE EL ALMA HISTÓRICA EL FUTURO ESPLENDOROSO EL FUTURO ESPLENDOROSO VENEZUELA POTENCIA REGIONAL DE PAZ DE VIDA CON NUESTRO PROYECTO HUMANISTA EN EL HUMANISMO DE CRISTO REDENTOR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ESE NUESTRO HUMANISMO EL HUMANISMO DE CRISTO REDENTOR EL HUMANISMO DE SIMÓN BOLÍVAR EL LIBERTADOR EL HUMANISMO DE NUESTRO COMANDANTE SUPREMO GIGANTE DE AMÉRICA HUGO RAFAEL CHAVEFRÍA ASI QUE VINE UN PROGRAMA CARGADO DE GRANDES VERDADES MUY PERO MUY 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 COMPLETO CREO QUE ES EL PROGRAMA QUE MEJOR HEMOS PREPARADO DE TODOS LO QUE HEMOS HECHO PREPARADO A DETALLE PARA MANTENERLOS A USTEDES BIEN INFORMADOS BIEN ACTIVADOS BIEN CONSCIENTE PARA MANTENER A TODO UN PAÍS PENDIENTE DE SU REALIDAD CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS UN PUEBLO QUE ESTÉ BIEN INFORMADO CON LOS OJOS BIEN ABIERTOS Y QUE PARTICIPE CON SUS PROPIAS MANOS CONSTRUYENDO EL FUTURO ES UN PUEBLO INVENCIBLE Y ESE ES EL PUEBLO DE VENEZUELA PUEBLO INVENCIBLE DE VENEZUELA NO SE PIERDA LA VERDAD QUE VAMOS A DECIR EN ESTE PROGRAMA ADELANTE PUES BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL PROGRAMA CON MADURO MAS VAMOS A VER SEMANA PRESIDENCIAL FIN DASH paz maj paz esta venezuela relacionada con el mundo cada vez más reconocida ocupando el James que nos toca en la construcción de la nueva geopolítica mundial. Cuando fui a China, fui con un plan invitado especialmente por el presidente Xi Jinping, nuestro compañero, amigo y hermano mayor. Hoy por hoy la China es la principal superpotencia económica, financiera, comercial, tecnológica, científica y cada vez más una de las principales superpotencias políticas y militares del mundo. Creo que la cumbre del G77 más China en Cuba ha sido un éxito mundial de Cuba y su liderazgo ante los países del sur global. El 1x10 es una herramienta sensacional. Me gusta presentar el 1x10 porque hay que mantenerlo en alto, visible para atender las necesidades de nuestro pueblo. Yo necesito la opinión de la juventud para nosotros poder afinar esta misión Juventud Venezuela, lanzarla pronto y llegar a millones de jóvenes y dar la alternativa de trabajo, de estudio, de deporte, de cultura. Que Dios los bendiga. Y vamos a despedir con la urna. Miércoles. Este miércoles arribó a suelo venezolano el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el excelentísimo señor Luis Arce Catacora. Luego de su participación en la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Él mismo fue recibido por el presidente Nicolás Maduro Moros, con quien sostuvo una fraternal reunión para desarrollar una agenda de trabajo diplomática orientada a fortalecer lazos de unidad, hermandad y complementariedad entre ambas naciones. Quisiera agradecerle sinceramente por todo lo que usted ha hecho. Hoy es un día donde le demostraremos al resto del mundo lo que nosotros podemos hacer con el gas y los hidrocarburos de Trinidad y Tobago. Creo que estamos dando un paso gigantesco y vamos a avanzar juntos, Trinidad y Tobago y Venezuela, para trabajar el campo dragón en aguas venezolanas y empezar a producir gas, se pierde de vista como mensaje de paz, de complementariedad, de cooperación, de solidaridad, de soberanía para todo el Caribe. Gran paso histórico que hemos dado. Muchas gracias, pues. Que Dios bendiga a Trinidad y a Tobago. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Aplausos! Jueves. Estamos muy contentos de estar aquí. Siempre hemos defendido que el encuentro, el diálogo entre el sector público y el sector privado en pro de la generación de bienes y servicios con miras a la productividad del país y siempre poniendo nuestro aporte en pro del país. Se han tocado los temas de cooperaciones a muchos sectores, como la de comercio, inversiones, telecomunicaciones, con el fin del bienestar de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestros dos grandes países como China y Venezuela. Venezuela, más temprano que tarde, llegará en el tránsito de estos caminos de dificultades, llegará a lo grande, al desarrollo, a la Venezuela potencia, a la Venezuela de la riqueza, de la igualdad, del bienestar. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. La semana presidencial es una semana intensa que siempre empieza con Maduro Más y toda la información, la carga informativa y de verdad es de con Maduro Más. Tuvimos en el encuentro del Consejo Nacional de Economía, ahí lancé la ley de exportaciones no petroleras. Es una ley bien trabajada y bien pensada, ahora en manos de la Asamblea Nacional para su consulta, su perfeccionamiento, para convertirla en proyecto y más temprano que tarde, aprobarla, para que Venezuela tenga una ley de exportaciones poderosa, de exportaciones no petroleras. Estamos empeñados en construir una economía diversificada, nueva, un nuevo modelo económico que vaya superando de manera sostenible la dependencia del ingreso petrolero, que vaya generando nuevas fuentes de riqueza en divisas convertibles, riqueza internacional, monetaria, y tenemos que diversificar la capacidad exportadora de Venezuela. En eso estamos empeñados y hemos dado pasos certeros, importantes, muy importantes, que ahora se van a profundizar para que ustedes vean en los próximos años, para que ustedes vean en los próximos años cómo Venezuela va a ir diversificando sus exportaciones y ese dinero ¿para qué es? ¿Para qué es el dinero que en divisas ingresa al Estado? ¿Ah? Para educación, salud, acción, la educación, los CLAP, las ferias del campo soberano, para invertir en el desarrollo económico, para invertir en la infraestructura, la construcción, de la infraestructura, para invertir en electricidad, en agua, en el 1x10, para eso es el dinerito. Y mientras nosotros vayamos exportando más y más, el dinerito que entra es para el bienestar y la felicidad de Venezuela, para el Estado de bienestar y felicidad social del pueblo de Venezuela. también recibí al compañero Luis Arce Catagora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. venía de Naciones Unidas, me trajo buenas noticias de Naciones Unidas, de conversaciones que sostuvo allá, de la visión que se tiene de nuestros países, de Bolivia, de Venezuela, del ALBA, de cómo Bolivia, Venezuela, los países del ALBA somos la esperanza de los pueblos del sur global, de los que luchan por su independencia, su soberanía. Estuvimos revisando con el presidente Lucho, presidente Lucho de Bolivia, estuvimos revisando todos los planes de cooperación en gas, en alimentación, en comercio, en tecnología, en educación. Muy pronto va a estar por allá la vicepresidenta Delcy Rodríguez con una comisión de trabajo para revisar in situ allá en Bolivia, revisar todos los planes que avancen las cosas. Muy pronto viene a Venezuela el ministro de Economía, el ministro de Petróleo, el ministro de Energía de Bolivia, porque hemos decidido el presidente Lucho y el presidente Maduro, hemos decidido elevar al máximo el nivel de cooperación de Bolivia, la hija predilecta del Libertador y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Así que es muy importante, también recibí al ministro Stuart John y firmamos un acuerdo que se pierde de vista con Trinidad y Tobago. Fíjense ustedes que por las buenas todo se puede, que por la diplomacia todo se puede con Trinidad y Tobago. Nuestra vecina, buena vecina, firmamos un acuerdo para la explotación conjunto de un campo de gas, campo de gas muy importante en aguas venezolanas, el campo dragón, correcto, ahí lo vamos a explotar, ellos traen las tuberías, la tecnología que la tienen, sacamos el gas en unos tubitos, rum, lo llevamos a Trinidad y Tobago, allí los convertimos en líquidos y los exportamos. y eso es pum, 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 para acá, platica para el pueblo de Venezuela y pum, 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 para acá, también ganar, 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 en paz y también tenemos los acuerdos que muy pronto vamos a firmar para la explotación conjunta de los campos lógicos. Delimitadas de acuerdo a convenio internacional porque las aguas solamente quedan delimitadas cuando hay un convenio internacional de estado a estado y nosotros tenemos con Trinidad las aguas delimitadas pero debajo de las aguas hay unos campos de gas grandísimo del lado de Venezuela y del lado de Trinidad y los compartimos en otros países en otra época esos campos han generado guerras plomo aviones misiles muertos sangre pero aquí no aquí no hemos puesto de acuerdo de manera pacífica amistosa y solidaria en explotar esos campos de gas compartidos entre Trinidad y Venezuela un ejemplo para el Caribe un ejemplo para América Latina un ejemplo para el mundo un ejemplo de buena vecindad un ejemplo de acuerdos un ejemplo de la diplomacia bolivariana de paz que Venezuela ha construido durante todos estos años en base a los principios de respeto autodeterminación de los pueblos soberanía independencia solidaridad complementaridad cooperación ganancia compartida tenemos claros los principios y cuando los aplicamos hay grandes resultados como el caso de Trinidad y Tobago y Venezuela así que es un ejemplo quien tenga ojos que vea bien quien tenga oídos que escuche bien que nadie se deje engañar en el Caribe Venezuela es una patria de paz somos los hijos de Simón Bolívar de Hugo Chávez y nosotros somos hombres de paz gente de paz pero eso sí que hacemos respetar nuestros derechos ¿ah? que eso quede claro bueno con Maduro más tenemos a Cira ¿verdad? no me lo han dicho pero yo lo sé adelante Cira ¿qué nos traes hoy? Presidente lo saludamos de parte de todo el equipo técnico y de producción y le damos la bienvenida a su programa número 18 también saludamos a todas las autoridades y al público protagonista que nos acompaña esta noche vamos a conocer más de nuestro país por lo que comenzamos de inmediato en el 1x10 del buen gobierno continuamos resolviendo casos el estado protagonista de esta semana es Varinas donde se solicitó la entrega de 2.000 cilindros de gas doméstico por eso PDVSA Gas Comunal informa que hasta la fecha se han entregado más de 1.300 cilindros la verdadera política se hace todos los días bienvenido a su programa presidente la compañera María Antonieta Peña le dará un repaso por su sección Medios, Redes y Paredes adelante gracias Ira bienvenidas y bienvenidos a Medios, Redes y Paredes muy buenas noches presidente ¿cómo está? buenas noches vamos a iniciar de inmediato nuestro recorrido en materia nacional y citamos en primera instancia al portal venezolana de televisión culmina con éxito primera fase de operación liberación gran cacique Guaicaipuro en Tocorón va la primera fase que ya conocemos una operación cívico-militar-policial gran cacique Guaicaipuro ahí va Guaicaipuro adelante viéndolo todo se hizo de manera impecable teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario lo que llevaba a que ahí estuvieran mira estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos viviendo ahí cuando llegaron las fuerzas militares y policiales lo primero que hicieron fue ver un grupo de presidiarios de penados que salieron a rendirse y les dijeron tengan cuidado hay mucha gente familia ahí y ellos llevaban un plan muy bueno para preservar los derechos de esa gente de hecho los protegieron de inmediato procedieron a registrar a toda la gente que estaba allá adentro y luego permitir que esas familias que vivían ahí de manera irregular salieran se tomó el penal completo en cuestión de dos horas luego empezó la segunda fase que es la fase de búsqueda y captura de un grupo de penados de criminales que se dieron a la fuga lamentablemente por la corrupción de un grupo de funcionarios que ya están presos los funcionarios que alertaron de la operación de liberación gran cacique huaycaipuro a estos pranes a estos criminales están presos van a ser juzgados y severamente castigados se inició la segunda fase de la operación búsqueda y captura de todo esto va avanzando y hay un número bastante grande de recapturados y como pasó ya en antiguas operaciones la operación del rodeo recuerdan ustedes hace como 12 años la operación de la planta de la cota 905 se acuerdan como pasó con la operación de tejerías entre otras la segunda fase que es búsqueda y captura va hasta las últimas consecuencias y va a ser exitosa también así que creo que vamos restableciendo todo lo que es lo que debe ser el funcionamiento de este grupo de centros penitenciarios que eran centros de delito brutal también hemos coordinado con los gobiernos de Colombia Ecuador Perú y Chile para que la operación de búsqueda persecución y captura contra estos criminales sea internacional y sabemos que va a salir también bien estamos actuando nosotros con la verdad con la ley con la constitución y con la moral ¿en función de qué? de la paz del respeto a la ley de acabar con todas las bandas criminales es un plan que tenemos y con la gran misión de paz y estas operaciones especiales estoy seguro que vamos a seguir avanzando en la seguridad de la gente en el derecho a la paz de la gente y en acabar con todas estas bandas criminales María Antonieta muy bien seguimos presidente vamos ahora al portal Telesur Venezuela propone a Guyana reunión con CARICOM sobre ese equipo citan a su vez la publicación en la red social X que usted hizo hace algunos días y lo vemos presidente Irfana Lee basta ya de mentiras y de intentar ocultar la verdad histórica que pesa sobre la controversia por el territorio de ese equipo cuya única vía de resolución usted bien lo sabe es el acuerdo de Ginebra de 1966 y allí lo vemos también desde la publicación que usted tenía dice el segundo párrafo basta de irresponsabilidad manipulación dobles discursos hipocresía y de falsa victimización en su afán de complacer en una sucursal de la ExxonMobil continúo los pasos que está dando su gobierno violan la legalidad internacional y ponen en riesgo la paz de la región si es genuino y sincero su interés por la paz le propongo una reunión promovida por el CARICOM para retomar el acuerdo de Ginebra de 1966 presidente Irfan no permita que la ExxonMobil por sus indebidos intereses lleve a Guyana a la escalada de un conflicto no permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar fin del texto había que decirlo y lo dije fui claro directo cara a cara y le dije al presidente de Guyana todas estas verdades en función de encaminar otra vez esta controversia histórica que no se siga manipulando que no se siga mintiendo con falsas hipocresías para tratar de victimizarse no es el primer presidente de Guyana que trata de victimizarse y poner el mundo al revés tratar de colocar a Venezuela como una potencia agresiva imperialista colonialista cuando históricamente hemos sido todo lo contrario hemos sido el país anticolonialista y antiimperialista por excelencia de América Latina liberamos toda la América con el ejército libertador tratan de ponernos tratan de ponernos como el país agresor como cuando somos el país agredido tratan de ponernos como el país que va a despojar a otro de su territorio cuando se nos ha despojado de nuestro territorio nuestro porque el Ezequivo presidente de Guyana no nos lo regaló el imperio británico ni el imperio español el Ezequivo y todo el territorio de Venezuela lo ganamos con el ejército libertador con Bolívar al frente cuando nos ganamos nuestra independencia en 20 años de guerra porque nadie nos regaló la independencia ni la soberanía de Venezuela la conquistamos a pulso a pulmón poniendo nuestros cuerpos poniendo nuestros muertos y ganando la guerra en el territorio de lo que hoy es Venezuela y de lo que es toda Sudamérica allí fueron los combatientes del oriente de la Guyana de los Andes de los llanos del centro del país de Caracas ahí fueron a combatir para ganar en buena liga hace 200 años nuestra independencia y de ahí venimos nosotros somos un país anticolonialista antiimperialista anti saqueo anti invasiones Venezuela lo sabe pero es importante siempre recordarlo María Antonieta de donde viene este territorio para que ustedes vean les voy a mostrar estos mapas porque me tocaron una tecla demasiado sensible para nosotros demasiado sensible para nosotros les voy a mostrar el primer mapa legal que existe sobre todo este territorio es el mapa de 1742 del virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela que está en la carta 4 del atlas geográfico histórico de la República de Colombia aquí está el mapa un inmenso territorio del virreinato de Santa Fe de lo que hoy es Colombia y toda la parte oriental ocupaba las Guayanas 1742 ¿correcto? aquí hay un segundo mapa cuando el reino de España saca el decreto creando ya los límites de la Capitanía General de Venezuela 1777 esta es Venezuela era una Capitanía General no era un virreinato Venezuela para entonces no tenía grandes riquezas que era la base para declarar los virreinatos ustedes pueden ver muy claramente aquí lo que es el oriente del país lo que es el Estado Sucre lo que es del Tamacuro aquí está la salida del Orinoco y aquí está todo el territorio de la Guayana toda la Guayana una zona del macizo guayanés una de las zonas más antiguas del planeta y todo lo que es el Esequibo la Guayana Esequiba Capitanía General de la República 1777 aquí tenemos un primer mapa político de Venezuela de 1810 que también incluye y tenemos el decreto constitucional donde en la constitución de 1811 los constituyentes declaran que el territorio de las provincias unidas de Venezuela será completamente el territorio de la Capitanía General de Venezuela en el decreto de 1777 luego aquí les puedo mostrar el mapa llamado de Codazzi 1836 de Agustín Codazzi que es el mapa de la Venezuela ya cuando se separa de la Gran Colombia correcto no me pusieron aquí el mapa de la Gran Colombia yo preferiría mostrar ese mapa déjame buscarlo aquí en los documentos en el mapa de cuando se funda en Angostura la Gran Colombia queda muy claro también queda muy claro aquí está aquí está el mapa que le mostré ahora el decreto y lo que es todo el territorio de Venezuela aquí está aquí está el mapa de político de Agustín Codazzi y ustedes ven ampliamente el territorio venezolano correcto el reino de la Gran Bretaña el reino de la Gran Bretaña reconoce la independencia de Venezuela como parte de la Gran Colombia en esa década de los 20 y cuando reconoce la independencia de Venezuela sencillamente reconoce todo el territorio que era parte de las provincias unidas de Venezuela es en la década del 1840 cuando Inglaterra Londres nombra a un científico de apellido Chumbull que es enviado a explorar toda esa área de las Guayanas a estudiar dicen los historiadores conocedores que eso era una práctica del imperio británico cuando estaba explorando algún tipo de territorio en el planeta completo para luego proceder a explorar su colonización mandan a un científico digamos disfrazado de científico sería un espía lo que hoy conocemos como un espía y él le hace un informe a la reina y le dice bueno esta zona está llena de grandes riquezas de grandes riquezas y es una zona no habitada los pocos habitantes que están aquí son esta gente salvaje brutos incultos y pudiéramos empezar la etapa para su colonización y se establece lo que en el momento fue la línea Chombur aquí yo se las puedo mostrar la línea del tiempo 1824 el gobierno británico reconoce la independencia de nuestros países de nuestro país y para el momento toda la Guyana nuestra toda la Guyana esequiva estaba claramente delimitada con ello luego comienzan entonces a definir en sus mapas en Londres lo que establecieron como la línea Chombur y se apropiaban de una esquinita de la zona oeste del río Esequibo una esquinita nuestra fue el primer paso que dio el imperio británico para ir avanzando hacia lo que era su objetivo que llevamos a ver cuál era su objetivo y cuál es el objetivo de hoy todavía del imperio estadounidense en 1840 es por primera vez que el imperio británico Londres publica una un mapa apropiándose en el papel y anunciando sus intenciones de quedarse con todo el territorio esequivo de la Guyana nuestra de la Guyana esequiva y luego eso involuciona muy negativamente con el objetivo miren como está aquí todo el territorio la anexa en otra parte y el objetivo es esto que está aquí compatriota ustedes saben que es esto el delta del orinoco el objetivo era tomar la boca del orinoco porque dicen informes de la diplomacia y la inteligencia británica para entonces que Venezuela sumida en una guerra civil interna autodestruyéndose Venezuela podría ser desde el orinoco la base para conquistar grandes riquezas hacia arriba del orinoco y llegar hasta Bogotá pretensiones imperiales sus pretensiones imperiales colonialistas pudiéramos decir que este es de manera resumida la parte territorial histórica de nuestros derechos territoriales históricos conquistados a sangre y fuego por nuestro ejército libertador nuestro ejército de mulatos indios campesinos criollos nuestro ejército de pueblo el ejército de Bolívar de Manuel Piar nuestros ejércitos de Antonio José de Sucre de Rafael Urdaneta y luego bueno eso tuvo una involución con el surgimiento de la doctrina Monroe y su pleno apogeo en el siglo XIX los Estados Unidos de Norteamérica entró a jugar un papel muy importante para ocupar su espacio geopolítico militar en América Central en parte del Caribe bueno de hecho fueron grandes invasiones que se hicieron en esa época y en Suramérica y un presidente de Estados Unidos declara que no van a permitir en su momento que se metan con territorio de Suramérica por parte del Imperio Británico lo cual lleva al presidente venezolano de entonces a hacerle una solicitud al gobierno de Estados Unidos que interponga sus oficios no digo buenos oficios no puedo decir buenos oficios jamás sobre el Imperio Estadounidense sobre Venezuela ni ningún país del mundo no puedo decirlo Venezuela había protestado consecutivamente desde 1840 y nos llevó a la ruptura de relaciones con la Gran Bretaña por sus pretensiones de ocupación ilegal de nuestro territorio en nuestra Guyana y como producto de esa controversia el presidente de entonces de Venezuela le hizo una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que tomara sus buenos oficios el gobierno de Estados Unidos hizo un conjunto de gestiones diplomáticas y se instaló en Washington se instaló una comisión de negociación que firmó lo que se llamó el Pacto de Washington el Acuerdo de Washington 1897 que derivó las maniobras fraudulentas que llevaron al famoso laudo de París un laudo fraudulento donde Venezuela no tuvo presencia donde Venezuela no tuvo derecho a la defensa no tuvo derecho a la participación y donde las viejas potencias imperiales de la Gran Bretaña de la Rusia zarista y el naciente imperio estadounidense pretendieron con un laudo arbitral totalmente nulo e írrito inmoral e ilegal repartirse ese territorio y cogérselo para ellos 1899 lamentablemente después de la muerte de Bolívar el siglo 19 fue de guerras intestinas de enfrentamiento entre hermanos de la lucha entre la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora de debilitamiento del Estado venezolano de desaparición del ejército nacional cuando se licenció todo el ejército libertador y Páez no le dio continuidad al ejército libertador como columna vertebral de una poderosa fuerza militar de un país que era ejemplo para América como era Venezuela y lo es otra vez ahora lamentablemente cuando llegamos al laudo arbitral de 1899 Venezuela estaba destrozada debilitada dividida y los imperios vieron eso la oportunidad para meterle mano al territorio lleno de riqueza con la idea de llegar al Orinoco que es la idea de los imperios llegar al Orinoco tapar la boca del Orinoco tomar el Orinoco y ahora más todavía cuando la faja del Orinoco está la reserva petrolera más grande del planeta tierra y en la faja caribeña venezolana está la cuarta reserva gasífera más grande del planeta por eso Venezuela mantuvo luego con la llegada del general Cipriano Castro y luego en consecutivos gobiernos cuando el gobierno del general Isaias Medina en Garita cuando el gobierno los gobiernos del general Marcos Pérez Jiménez y luego bajo los gobiernos de Rómulo Betancur Raúl León y Venezuela mantuvo una posición histórica de protesta pero fue en la década de los 40 cuando muere uno de los jueces que en la comisión arbitral de París 1899 toma una toma la decisión se trata de el juez Malek Malek Prevo cuando muere él deja un testamento debe ser debe ser que no quería llevarse la tumba la verdad del despojo del fraude del robo del saqueo que habían hecho contra Venezuela y este hombre en su último suspiro dejó un testamento y en el testamento tenemos que darlo a conocer en el testamento contó el testimonio en primera persona de cómo tomaron una decisión abrupta ilegal irrita nula inmoral contra Venezuela eso armó el escándalo eso nos alborotó otra vez a los venezolanos que somos gente de paz y comenzó una protesta desde los años 40 50 60 y es en el año 1962 63 que los cancilleres de entonces marco el falcón briseño e ignacio y ribarren llevaron este tema a la sede de la asamblea general de naciones unidas y hicieron la denuncia internacional dicen los historiadores samuel moncada entre ellos dice que venezuela para entonces logró un consenso para que en la asamblea general de naciones unidas se votara y se le diera la razón jurídica de acuerdo al derecho internacional de sus derechos de posesión control y soberanía del territorio de la guayana esequiva y como producto de todos estos pasos se inició una negociación oído se inició una negociación con la gran bretaña que ya estaba en decline como gran imperio que fue durante 400 años se inició una negociación Caracas Londres que culminó con un acuerdo en febrero 17 de febrero del año 1966 que se llama el acuerdo de ginebra María Antonieta seguramente ustedes habrán escuchado sobre el acuerdo de ginebra verdad yo me lo traje aquí el acuerdo de ginebra el acuerdo de ginebra es firmado de puño y letra por el canciller de Venezuela para entonces Ignacio Iribarren Borges canciller del gobierno del doctor Raúl Leone por el gobierno de la gran del Reino Unido y la gran Bretaña y Irlanda del Norte imperio en decadencia ya para ese año Mitchell Stewart secretario de Estado de Relaciones Exteriores y lo firma por la Guyana Británica oído les escucha por el gobierno de la Guyana Británica Forvers Burham que era el primer ministro del gobierno colonial de la Guyana Británica quiere decir que este acuerdo lo hicimos los venezolanos con un gobierno colonial pero quien propicie el acuerdo y lo firma y en su momento es el ocupante de las tierras de la Guyana Esequiba es el gobierno del Reino Unido la gran Bretaña e Irlanda del Norte ¿ah? no existía la República de Guyana no se firmó el acuerdo de Ginebra con ninguna República era un gobierno colonial y precisamente en este acuerdo que todos los venezolanos deberíamos conocer en este acuerdo dice el gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de la Gran Bretaña Irlanda del Norte en consulta con el gobierno de la Guyana Británica en consulta con un gobierno colonial considerando la próxima independencia de la Guyana Británica por eso es que el Imperio Británico negocia con Venezuela porque le va a conceder la independencia a la Guyana Británica se la va a ceder nosotros conquistamos nuestra independencia a sangre y fuego en una guerra de 20 años muchos de estos países consiguieron su independencia porque el Imperio en decadencia le entregó la independencia a la Guyana Británica reconociendo que una más estrecha cooperación entre Venezuela y la Guyana Británica redundaría en beneficio para ambos países convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y la Guyana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser avistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes es un principio del Acuerdo de Ginebra una solución amistosa aceptable para ambas partes que es lo que nosotros hemos buscado y es lo que nosotros buscamos más adelante dice artículo número uno muy importante oído se establece una comisión mixta con el cargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido es muy claro que es un acuerdo entre el Reino Unido y Venezuela miren los conceptos que utiliza se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido hay una controversia y hay que buscar un arreglo práctico ¿verdad? la controversia continúa entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana británica es nulo e hírito quiere decir que el Reino Unido acepta que el laudo arbitral de 1899 no resolvió nada que hay una controversia hay un conflicto y debemos resolverlo con la negociación diplomática pacífica satisfactoria y aceptada por ambas partes ese es el espíritu del acuerdo de Ginebra un espíritu sabio sabio es derecho internacional de paz diplomacia de paz que es la que ha practicado Venezuela y practica Venezuela es muy importante todos estos conceptos más adelante fíjense ustedes la posición histórica de Venezuela que hemos llevado a todos los escenarios establece el acuerdo en el artículo 4 numeral 2 dice si dentro de un lapso de tiempo el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana no hubieran llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden todo lo que se haga para solucionar esta controversia tiene que ser con la firma de ambos gobiernos con el beneplácito de ambos gobiernos con la aprobación pública y expresa de acuerdo al derecho internacional de ambos gobiernos no puede ser unilateral como ha pretendido Guyana como pretende Guyana más adelante en el artículo 5 tomen nota porque el pueblo venezolano se tiene que convertir experto en esta materia porque es una materia por donde nos quieren agredir despojar robar es un robo continuado de 200 años y tenemos que tener conciencia de este tema los pueblos de Venezuela y los pueblos del Caribe artículo 5 numeral 2 fíjense lo que dice porque Guyana ha pretendido tomarse por la fuerza un mar que está en controversia que no ha sido delimitado de ninguna forma no hay acuerdo internacional como establece el derecho internacional donde hayamos delimitado entre Guyana y nosotros cuál es el mar de ellos y cuál es el mar de nosotros o sea los límites no existe eso primero estamos resolviendo la controversia del territorio de la tierra de la Guayana Esequiba después que resolvamos esa controversia con el acuerdo de Ginebra en un acuerdo satisfactorio para ambas partes después vendrá la delimitación de los mares Guyana ha pretendido tomarse los mares a la fuerza por eso Guyana más que Guyana la ExxonMobil la ExxonMobil que ha comprado a todos los políticos de la élite gobernante de Guyana la ExxonMobil y el Comando Sur que se ha convertido Guyana en una base militar de los norteamericanos pretenden tomarse el mar que le pertenece a Venezuela pretenden tomar el mar no delimitado a trocha y mocha a la bárbara a lo colonialista y después se victimizan y dice que Venezuela los amenaza Venezuela no amenaza a nadie Venezuela lo que está es defendiendo sus derechos históricos jurídicos en base al derecho de paz al acuerdo de Ginebra al diálogo a la diplomacia porque en el acuerdo de Ginebra en 1966 firmamos y acordamos artículo 5 número 2 ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial de los territorios de Venezuela o la Guyana británica ningún hacer valer vías de hecho este es mi mar este mar es mío no ni para allá ni para acá respeto al derecho internacional al derecho de paz ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios en dichos territorios Venezuela ha estado apegada al acuerdo de Ginebra Venezuela está apegada al acuerdo de Ginebra factores externos han pretendido meter su mano y están metiendo su mano recientemente Venezuela protestó enérgicamente el anuncio del gobierno de Guyana de entregar los bloques petroleros del mar que le pertenecen a Venezuela o que están en controversia y no delimitados a la ExxonMobil y a otras empresas transnacionales protestamos de acuerdo al derecho internacional que nos asiste de acuerdo al acuerdo de Ginebra de 1966 firmado por las partes y además comenzamos una denuncia internacional que no vamos a parar le he dado órdenes a la vicepresidenta ejecutiva al canciller Iván Gil y a todo el equipo diplomático de Venezuela para que de inmediato presenten ante los gobiernos del Caribe de América Latina y del mundo documentación expresa de los derechos históricos de Venezuela sobre la Guyana Ezequiva los planes de agresión de la ExxonMobil y del Comando Sur las amenazas que hay sobre Venezuela salgamos a defender nuestros derechos salgamos a defender nuestros derechos fíjense ustedes Venezuela no se mete en los asuntos de controversias limítrofes de ningún país en ningún lugar del mundo eso debe ser resuelto bilateralmente correcto ahora resulta que están los metiches los metiches en primer lugar el presidente de Guyana se va para la Casa Blanca y declara frente a Anthony Blinken secretario de Estado para sentirse guapo y apoyado luego desde la Casa Blanca se reúne con Jack Sullivan asesor de seguridad nacional de Joe Biden y con Philip Gordon vicepresidente de seguridad nacional quienes manifiestan el interés de Estados Unidos en asociarse con Guyana durante este periodo para atender el impacto de la crisis migratoria y de seguridad que viene desde Venezuela Estados Unidos cuando Venezuela presenta su protesta diplomática frente a Guyana por pretender entregar el mar que no es de ella que no está delimitado o el mar de Venezuela entonces sale Brian Nicol subsecretario de Estado del gobierno de Estados Unidos y escribe el gobierno de Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales y por ahí se va Brian Nicol quien te dio a ti velas en este entierro igualmente el cadáver político de Luis Almagro la basura de Luis Almagro secretario general de la OEA sale también a expresar su apoyo a la Guyana que está en manos de la ExxonMobil y saca una declaración ya nosotros hemos denunciado bastante como desde Guyana se presta su territorio para amenazar a Venezuela para amenazar a Venezuela son continuas las visitas de los comandantes del comando sur tomen nota pues yo sé que este programa lo veré en el Caribe tomen notas nuestros hermanos del Caribe para que no se dejen manipular para que no se dejen engañar por la falsa victimización de Guyana cuando detrás de ellos está la ExxonMobil para apropiarse del petróleo y del gas del Caribe que nos pertenece y está el comando sur que quiere convertir a Guyana en una base militar para agredir a Venezuela el 11 de julio 2015 hacen las primeras ejercicios militares conjuntos el ejército de Estados Unidos y la fuerza de defensa de Guyana el 8 de septiembre de 2016 el jefe del comando sur para entonces se acuerdan el cortic que tanto nos odiaba visita Guyana y declara contra Venezuela el 17 de junio 2017 el comando sur de Estados Unidos inicia ejercicios militares con cerca de 2.500 militares el 20 de febrero de 2018 las fuerzas de defensa de Guyana despliegan tropas con apoyo del ejército de Estados Unidos en la frontera con Venezuela en marzo del 2018 también David Granger el antiguo presidente de Guyana que inició toda esta etapa de agresión contra Venezuela que continúa el actual presidente hace declaraciones junto al jefe del comando sur mayo 2018 se confirma la planificación de un golpe de estado contra Venezuela en coordinación del comando sur mayo 2018 y el apoyo de Guyana dice el documento filtrado detalles del plan bautizado golpe maestro bajo control del comando sur y del pentágono se tenían preparadas de las bases de Guyana que ocuparían territorio venezolano 7 de agosto 2019 el jefe del comando sur del pentágono almirante Craig Feller ¿se acuerdan? antes estuvo Kurt Titt que nos odiaba Craig Feller nos amenazó con invadirnos el jefe del comando sur del pentágono Craig Feller luego de estar en las bases de Guyana declara contra Venezuela el 23 de agosto 2019 Estados Unidos entrega materiales militares y capta para la formación personal militar de Guyana contra Venezuela el 19 de septiembre de 2019 Estados Unidos declaró a Guyana territorio estratégico por las grandes riquezas naturales minerales y energéticas que tiene además desplegó son 600 militares en el noreste de Guyana para unos ejercicios que llamaron Newt Horizon 2019 en julio 2020 el buque de guerra Uts-Pickney ingresa a Guyana y se queda frente a los mares venezolanos y así por el estilo actualmente la jefa del comando sur Laura Richardson ha visitado Guyana y ha planteado crear una base militar en Guyana apuntando hacia Venezuela esa es la verdad esa es la verdad las pretensiones del gobierno británico colonial en el siglo 19 era entrarle al orinoco y por ahí subir en una nueva cruzada de colonización en Sudamérica las pretensiones hoy del imperio estadounidense con apoyo del gobierno británico y de los títeres de la ExxonMobil que gobierna en Guyana son venir por las riquezas del territorio de la Guayana Esequiba oro diamante biodiversidad agua gas y pare de contar y venir por las inmensas riquezas petroleras y gasíferas que están en los mares de la proyección atlántica de la Guayana Esequiba es la verdad por eso yo le digo a los gobernantes del Caribe nuestros hermanos del Caribe abran los ojos frente a la manipulación a la mentira Venezuela es el país amenazado Venezuela es el país agredido Venezuela es el país que están pretendiendo despojar Venezuela es el país que es víctima antes del imperio británico y ahora de la ExxonMobil del comando sur del imperio estadounidense y lamentablemente de los gobernantes de Guyana aquí hay una sola solución y lo digo con la firmeza que ustedes saben que nosotros asumimos nuestra palabra cuando decimos una cosa la hacemos la hacemos aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara directo en el marco del acuerdo de Ginebra por eso le ratifico al presidente de Guyana yo Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela a nombre de nuestro pueblo estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del acuerdo de Ginebra retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades a través del diálogo resolverlo a través de la diplomacia es la única presidente Ali usted y yo conversamos en Brasilia cuando estuvimos en el encuentro suramericano que convocó Lula estuvimos conversando un rato ya queda en sus manos usted es un hombre joven no se deje llevar por el camino equivocado presidente de Guyana no se deje llevar por el camino equivocado jamás Venezuela jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana consideramos al pueblo de Guyana un pueblo hermano y bastante lo hemos ayudado en Petrocaribe bastante en su momento antes de que Petrocaribe fuera destruida por las sanciones criminales de Estados Unidos Venezuela no es ni será nunca un país colonialista ni imperialista ni que busca los recursos ni tierra que no le corresponde Venezuela es un país de paz presidente aprovechemos el tiempo para la paz y para la diplomacia y yo le digo a mis amigos de Caricom al presidente de Caricom estoy a la orden para una reunión cara a cara face to face el presidente de Guyana el presidente de Venezuela en una mesa con delegados del Caricom primeros ministros a conversar con las cartas sobre la mesa Venezuela llevará una propuesta clara y directa de paz para avanzar hacia un acuerdo siempre en el marco del acuerdo de Ginebra de 1966 que es el único instrumento de derecho internacional que nos obliga a Guyana y a Venezuela a buscar una salida práctica a esta controversia histórica había que decirlo y lo dije he dicho María Antonieto bueno vamos a avanzar presidente y vemos el portal banca y negocios dice ANSA la asociación nacional de supermercados y autoservicios prevé crecimiento del sector entre el 5 y el 6% para el cierre de este año 2023 los rubros que presentaron mayor aumento en los precios de la canasta ANSA en agosto fueron proteínas frutas verduras y hortalizas seguimos revisando y vamos hasta últimas noticias sucre exporta 3000 toneladas de sal a granel hacia Trinidad y Tobago avanzamos presidente y vamos al portal venezolana de televisión puesto que culminó la primera expoferia de productos turcos de exportación en Caracas correcto tremenda feria de productos turcos debe estar bien contento tengo invitado especial para comentar este tema al embajador de la república de turquía Aydan Karamanoglu bienvenido embajador por favor él viene acompañado de unos fuertes empresarios turcos que creen en Venezuela Ali Khan Yamanjim Mas presidente de la asociación de exportadores del mediterráneo Ali Khan y Harry Kiapus presidente del museo ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llama? Artur ¿Qué me dice embajador? ¿Cómo quedó esa feria? ¿Qué me cuenta? señor presidente estamos muy contentos muy satisfechos por esta feria es un primer paso que hemos dado una expoferia de productos turcos aquí como se acordará en enero de este año ya tuvimos una rueda de negocios entre empresarios turcos y venezolanos dio muy buenos resultados por eso dimos este nuevo paso que es la expoferia de productos y es un evento que pensábamos que iba a tener muy buenos resultados y no estamos desilusionados al contrario se han hecho casi 150 acuerdos de entre 150 acuerdos entre empresarios venezolanos y turcos y bueno esto decimos que es la primera de muchas correcto porque bueno nosotros pensamos que Venezuela tiene un potencial enorme nuestras economías son complementarias y vamos a hacer una feria el año que viene y el año que viene después correcto embajador Aydan nuestras economías son complementarias he hablado bastante con el presidente Erdogan mi amigo mi hermano mayor presidente Erdogan estuvimos juntos en su toma de posesión yo quiero mucho a Turquía mi esposa Silvia también nosotros somos felices en Turquía nos sentimos como en casa que bueno no como que soy reencarnación de un turco fui turco en otra vida porque yo me siento en Turquía feliz señor presidente ante todo quiero darle también el saludo los mejores deseos del presidente Erdogan y de su esposa la señora Emine Erdogan que saben que estamos aquí y le saludo esa gran amiga de Silvia cuando hemos visitado ellas pasan ocho o nueve horas conversando intercambiando trabajando se escriben siempre se escriben Silvia y la primera dama de Turquía por eso yo quiero que sigamos avanzando podemos hacer mucho más en la integración económica en las importaciones las exportaciones la inversión turca que dice Ali Khan Ali como te sentiste en Venezuela Ali que logros hay de esta exposición señor presidente estamos agradecidos a usted por habernos dado esta oportunidad por primera vez nosotros vinimos en el año 2019 desde entonces hemos conseguido un gran avance esta feria nuestra ha sometido a un gran interés hemos tenido más de nueve mil visitantes nosotros no solo vinimos a vender aquí sino también compramos productos aquí frutas del mar productos del mar compramos hicimos acuerdos para llevar desde aquí a Turquía esos productos Venezuela tiene una gran potencialidad y es una fuerza regional y nosotros siempre queremos estar a su lado nosotros queremos realizar una feria mucho más grande para el año que viene y dándole participación a otros sectores como máquinas agricultura consideramos consideramos que hay una gran capacidad para las máquinas agrarias y no solo para Venezuela sino también para los países de alrededor estamos agradecidos siempre por su apoyo señor presidente bueno yo agradecido a ustedes por todo lo que hacen y como hemos dinamizado todas las relaciones culturales humanas políticas diplomáticas y las excelentes relaciones que tenemos económicas comerciales y los inversionistas turcos están bienvenidos a la zona económica especial de la Guaira a la zona económica especial de Paraguaná a la zona económica especial agrícola y agro la zona económica especial militar de Aragua a invertir en la isla de la Tortuga ahí podemos construir en la isla de la Tortuga una zona turca listo ya decidido vamos a construir una zona turca con arquitectura turca están de acuerdo bueno consigan los inversionistas señor presidente me gustaría añadir también que durante la feria como una fruta de la feria hemos podido pactar memorándums hemos suscrito memorándums para inversiones en el estado de la Guaira en la zona exclusiva económica excelente que buena noticia vamos a ver que nos dice el presidente de Musiak Hayri Kusutjavuts excelente presidente a tu hablar español yo tengo 30 años viviendo aquí en Venezuela pero tu eres turco turco nacido en Turquía ¿qué parte de Turquía naciste? en Caramán en una ciudad de capital 5 horas sur, norte, este, oeste hacia el sur hacia el mediterráneo exactamente tú eres mediterráneo exactamente ¿qué es el Musiak? ¿qué es el Musiak? el Musiak es una cámara de sede principal que está en Turquía y cuando el presidente Erdogan era alcalde de Istambul y le tomaron la decisión unos cuantos empresarios de sus amigos crearon la cámara empresarial independiente los años 1990 ya tenemos 33 años y la cámara en este momento está en 95 países somos el primer Musiak que está en Latinoamérica que inauguramos aquí en Venezuela el año 2018 ya tenemos 5 años ¿Musiak? ¿Musiak es una tienda? no, Musiak es una cámara estera por decir como Fede a Cámbara ah, ok una cámara de empresarios una cámara de empresarios fundada por el presidente Erdogan y apoyada por el presidente Erdogan ¿y tú eres el presidente? yo soy el presidente y representante aquí de Musiak porque la cámara está en 95 países hay Musiak China hay Musiak de Estados Unidos hay Musiak de Rusia hay Musiak de Japón y yo soy el presidente de Musiak de Venezuela bueno siempre bienvenido Ali Khan siempre bienvenido bueno avancemos avancemos que viva Turquía bueno seguimos María Antonieta adelante seguimos presidente y es momento de hablar del plan vuelta a la patria y les contamos el plan vuelta a la patria citamos la cuenta en X de INEA nuestro buque tap Playa Patanemo atracó en el puerto de Trinidad y Tobago para efectuar el traslado de 85 con nacionales que regresan de forma segura por vía marítima al territorio nacional allí vemos unas gráficas desde su cuenta en X avanzamos y hablamos del portal Noti Tarde hablando justamente de la educación sistema nacional de ingreso asignó 67% de cupos a carreras priorizadas presidente bien seguimos para citar en esta oportunidad al portal de Telesur puesto que Venezuela desaloja a más de 14.000 mineros ilegales del parque Yapacana vamos a ver un video presidente que tenemos preparado para ustedes adelante el parque nacional Yapacana de Puy Ancestral ubicado en el estado Amazonas fue liberado gracias a la acción de la fuerza armada nacional bolivariana poniendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros expulsó a más de 14.000 mineros ilegales y destruyó campamentos enteros que se encontraban en los pies del cerro y en la cima de este monumento natural una vez más el gobierno bolivariano demuestra su compromiso por reconstruir el equilibrio natural del planeta declaramos el parque nacional de Yapacana territorio libre de la minería ilegal mi comandante en jefe desde la cima del cerro de Yapacana le informo que la fuerza armada nacional bolivariana en unión perfecta cívico militar policial orden cumplida integrar es vencer venceremos y avanzamos presidente en medios redes y paredes vamos a citar de inmediato al espectador punto com no le están haciendo daño a maduro pero petro insiste en levantar bloqueo a venezuela si si el presidente petro declaró en nueva york en el marco de naciones unidas y luego ha reiterado sus declaraciones algunos medios de comunicación bueno pidiendo que se levanten todas las sanciones sobre venezuela explicando el tema migratorio y la necesidad de levantar las sanciones que han afectado también a colombia de diversas maneras que han afectado la economía binacional yo agradezco al presidente petro y también tengo que agradecer al presidente boric de chile al presidente lópez obrador a la presidenta siomara castro al presidente díaz canel al presidente lula entre otros presidentes y presidentas de américa latina que en naciones unidas levantaron su voz para que se levanten las sanciones contra venezuela tiene razón petro cuando dice las sanciones no le hacen daño a maduro le han hecho y le hacen daño al pueblo de a pie a la gente humilde de acuerdo bueno presidente avanzamos para cerrar nuestro recorrido nacional y citamos a rusia today un esperpento venezuela rechaza informe panfletario expuesto ante el consejo de derechos humanos de la onu un esperpento del grupo de lima este informe es herencia de el desaparecido y olvidado fracasado grupo de lima que dejó esta comisión que es un esperpento es un vómito es lo peor que puede haber que pretenden ponerse un disfraz de defensores de derechos humanos y jamás han venido a venezuela no tienen fuentes directas sencillamente lo que hacen es especular y atacar porque están parcializados política e ideológicamente son parte de lo que quedó del grupo de lima un grupo muy derechizado muy extremista que sencillamente se convirtió en un esperpento hoy por hoy es un esperpento y está condenado a fracasar siempre este grupo está condenado a fracasar siempre y a quedar en el basural de la historia olvidado así quedará este grupo tú verás avanzamos en el recorrido internacional entonces presidente y hablamos sobre venezuela que podría comerciar en divisa rusa pero vamos a citar y ampliar desde el portal Sputnik News lo vemos allí y dice lo siguiente lo mostramos Rusia permite también a Cuba a Brasil y a Venezuela comercial en el mercado de divisas ruso lo vamos a seguir revisando en materia nacional que nos trae al Mayadín en español puesto que habla de que China y Siria afirman o firman acuerdo estratégico de cooperación los mandatarios Xi Jinping y Bashar al-Assad coincidieron en reclamar el cese de las sanciones unilaterales impuestas a la nación levantina avanzamos entonces y con esto cerramos en una publicación en la red social X que cita parte de lo que fue el discurso del canciller de Rusia Serguéi Lavrov en la 78a asamblea general de las Naciones Unidas a Borrell no le molesta que en su jardín europeo prolifere la islamofobia así lo dijo Serguéi Lavrov ministro de asuntos exteriores de Rusia con esto culminamos entonces nuestro recorrido informativo en medios redes y paredes muchas gracias presidente y gracias a ustedes por estar bueno gracias a ti y ahora vamos al 1 por 10 del buen gobierno va a estar bien bonito bien interesante llegamos al caso 1 millón 500 mil se van a quedar locos 1 por 10 del buen gobierno adelante así es presidente muy buenas noches para usted y para quienes nos acompañan a través de nuestras distintas plataformas en una emisión más de Con Maduro Nos venimos al corazón a la sala de operaciones del puesto de comando presidencial del 1 por 10 del buen gobierno para conocer justamente qué es lo que pasa con ese caso una vez que es reportado a través de la aplicación Benap esta maravillosa herramienta que ha permitido así como usted mencionaba la solución de 1 millón 500 mil casos a través de esta herramienta y a través del sistema del 1 por 10 del buen gobierno como siempre presidente lo invito en el inicio de este espacio a conocer las cifras del 1 por 10 la cifra general presidente 1 millón 510 mil 359 casos el índice de satisfacción de la atención es de muy satisfecho le comento presidente también los casos que han sido atendidos por ministerios como siempre 1 millón 411 mil 817 y en el caso de las alcaldías y las gobernaciones han atendido 98 mil 542 casos presidente como siempre le comento también las primeras tres categorías las que tienen mayor porcentaje de atención respecto a los casos allí también ustedes lo ven en pantalla aguas con 83.31% electricidad con 70.30% de atención y telecomunicaciones con 67.10% presidente y también así como decíamos en un principio hemos llegado con buenas noticias al caso 1 millón 500 mil se han atendido 1 millón 500 mil casos o más de 1 millón 500 mil casos y justamente es el hito del que vamos a hablar a continuación en este espacio presidente porque además es importante darle buenas noticias al pueblo venezolano como usted bien lo mencionaba recordamos un poco detalles de este caso presidente porque es importante mencionarlo tiene que ver con el sector de aguas usted de hecho tiene en el estudio a la señora Iris María Chacón de 54 años ella es vocera del Poder Popular de la UBCH San José de los Chorritos del sector Arturo Uslar Prieti de la comunidad San José de los Chorritos Parroquia Tocuyito municipio Libertadores en el estado Carabobo presidente ella solicitó la colocación de bomba booster de 60C fue desmontada por parte del personal de hidrocentro y fue sustituida se beneficiaron 1.540 familias aproximadamente es decir más de 30 mil habitantes es importante mencionar como le decía en un principio presidente se encuentra en el set principal la señora Iris María Chacón que fue además quien reportó este caso presidente y ella también está en compañía de los trabajadores de hidrocentro que participaron en esta recuperación porque vale destacar que además de esa denuncia pues hay una serie de trabajos importantes que destacan en cada uno de estos casos saludamos también a los trabajadores de hidrocentro Héctor Larry Fernández y Hamilton Yebrail como tú decías Yoselina aquí tenemos unos invitados porque llegamos al caso 1.500.000 ¿quién lo iba a decir el 1x10 cuando lo creamos? 1.500.000 y se trata de la gente de la V.C. de San José de los Chorritos en Tocullito Carabobo y los invito aquí a mi lado que pasen a mi lado Iris María Chacón jefa de la V.C. Aleida Consuelo Rivas Raisa Carolina Héctor Larry Hamilton Yebrail no me va a saludar te vienes así mira yo nombré un poco de mujer y nada más hay una mujer no vinieron las otras tú eres Iris Chacón ¿te acuerdas de Iris Chacón? La bomba La bomba de Puerto Rico yo no te he llamado a ti que acepto aquí yo llamé a Marco Torres que venga Marco Torres Iris ¿cómo estás? Muy bien presidente estoy contenta presidente y quiero darle las gracias y felicitarlo porque esa herramienta que usted nos ha entregado que es la línea 58 del 1x10 ABP del buen gobierno es efectiva presidente porque no solamente la bomba Buster hemos trabajado con Alcardía con Hidrocentro con Colpoelé y nos dan respuesta inmediata entonces yo lo quiero felicitar y quiero pedirle a mi Dios bendito que le siga dando discernimiento entendimiento inteligencia para que siga llevando el país adelante que yo me lo bendiga bueno no vino Aleida jefa de comunidad mis saludos Aleida allá tú estás aquí porque no vienes Aleida te prohibieron ay mija y Raiza Carolina ven acá salúdame Aleida Aleida ¿qué pasó? porque estabas por allá no lo escuché está tan emocionada que no me escuchó y Raiza ¿cómo están ustedes? ah cuéntame algo ¿vale? fue súper emocionada por estar aquí con usted presidente tú eres hija de comunidad veo aquí hija de comunidad y orgullosa de estar aquí con un digno hijo de Chávez este bueno usted me dirá no lo que me dice eres tú bueno este presidente vengo a a darle gracias por este los cilindros que le solicité en la llamada de la semana pasada el lunes este le solicitamos dos mil bueno digo le solicitamos porque es una parroquia entera dos mil cuatrocientos cinco cilindros que usted ordenó este es otro caso este es el caso de Varina correcto que usted ordenó que fuera de inmediato y usted no había soltado ese teléfono ya cuando la gente pedió esa gas Varina estaba en la comunidad se abocaron inmediatamente ¿tú eres de Varina? de Varina ¿naciste en Varina? este nací en Varita pero tengo treinta y pico de años viviendo en Varina bueno pero eres de Varina sí en la parroquia Ramón Ignacio Méndez tengo treinta y un años ya son dos casos dos mujeres lideresas las dos llevan adelante la propuesta en Carabobo a Leida ¿verdad? eh y Chacón la bomba de Tocullito ¿ah? ¿ah? y otro caso este caso fue de agua una bomba de agua ¿verdad? y aquí están los trabajadores precisamente los que hacen el trabajo que tenemos que visibilizarlos ¿correcto? aquí vino el coordinador de mantenimiento Hamilton ¿verdad? y el compañero Héctor Larry Héctor Larry es encargado de mantenimiento y servicio integrante del colectivo de la clase obrera de Hidrocentro Héctor Larry cuéntame ¿cómo hicieron ustedes para abordar este caso? el caso un millón quinientos mil Buenas noches presidente recibo un cordial saludo de parte de la fuerza trabajadora del agua de Hidrocentro de nuestra hidrológica que está desplegada por los tres estados que nos corresponde al agua Carabobo y Cogel sigue sigue hablando y bueno estamos hoy contentos en este momento nos parece un momento histórico de haber participado y haber aportado un granito de arena en lo que es el caso un millón quinientos mil de la BEN APP fortaleciendo esa herramienta que usted ha creado y que nos parece muy importante y para nosotros es muy importante porque hemos participado en el caso de de IRI IRI Chacón que nos desplegamos hace una semana por completo todas las cuadrillas de Hidrocentro para solventar la problemática que tenía con el caso de la bomba ¿qué pasaba en esa bomba? tenía nueve años nueve años que estaba sin agua esa comunidad esa comunidad es altamente grande ¿qué sería si en el 1x10 resolvemos casos cortos y casos largos pero lo resolvemos ¿qué le hicieron a la bomba? se cambió completamente la bomba eso antiguamente era una estación de bombeo improvisada que no contaba con seguridad no tenía nada absolutamente nada ahí se rehabilitó de manera integral completo se le colocó el área perimetral de la cerca se le condicionó un tablero se le condicionó una caseta donde está resguardada ya y se sustituyó la bomba por completo de 60 HP correcto mira aquí tengo el certificado porque estamos construyendo una nueva historia y hay que dejar los hitos bien bien marcados los hitos aquí está el hito 1 millón 500 mil caso atendido en el sistema 1x10 del buen gobierno hoy 25 de septiembre del año 2023 he conocido a Iris María Chacón y le entrego a su comunidad de San José de los Chorritos el certificado para que lo guarden y lo muestren la foto aquí con el certificado una fotito con Iris Chacón y también a la clase obrera me le da un saludo a mis compañeros de trabajo de hidrocentro claro que sí presidente nosotros estamos cada día desplegados con el 1x10 del buen gobierno desplegados en los tres estados Aragua, Carajo y Cogedes y cuente usted con esa clase trabajadora con la fuerza del agua que estamos desplegados para mejorar y fortalecer más la herramienta del Ben App clase obrera socialista 1.500.000 tómame la foto excelente hay que seguir fortaleciendo Marcos Torres toda la atención mira todo lo que podemos hacer lo que tú me decías la otra vez que el 1x10 es una ayuda es una guía para el gobierno para ir ahora a donde hay que ir para parir resultados ¿qué me dice Marcos Torres? es así nos permite territorializar los problemas del pueblo y a través de esta herramienta todas las denuncias que llegan al puesto de comando presidencial luego el puesto de comando ministerial y luego los puestos de comando la diferente hidrológica con la clase obrera la clase trabajadora y de la mano del pueblo muy importante siempre de la mano del pueblo del poder popular de la mesa técnica de agua de los jefes de calle de los jefes de comunidad nosotros podemos resolver los problemas del pueblo correcto y fíjate tenemos ahí videos de Varina caso resuelto vamos a ver el caso acérquete para acá ven a Leida Raiza pónganse aquí todos estamos juntos todos unidos otro caso resuelto en Varina adelante hicimos un reporte a través de la aplicación ven a PP para hacer para registrar el déficit de la bombona de la parroquia Ramón Ignacio Méndez con 2.405 cilindros el cual se empezaron a entregar nosotros hicimos un trabajo casa a casa para ver cuál era la cantidad real que hacía falta en las comunidades tuvimos un déficit de 16.365 cilindros lo cual primero nos entregaron una cantidad de 3.682 cilindros y en la segunda fase se está entregando 2.405 cilindros PDVSA Gas Comunal seleccionaron los compañeros y compañeras con condiciones más vulnerables para hacerle entrega de estos cilindros que vienen desde el estado Miranda donde son manufacturados llegan a la planta Pedro Pérez Delgado Maizanta nosotros hacemos el proceso de llenado acá y posteriormente lo llevamos a cada territorio de las comunidades de la parroquia Ramón Ignacio Méndez así vamos a ir atendiendo cada uno de estos territorios del pueblo barinés soy una de las afortunadas de haber sido beneficiadas con el reporte de la aplicación Ben App donde se nos dio respuesta al caso de los cilindros de gas perdidos extraviados de alguna manera es muy importante resaltar que esto es una respuesta colectiva que es un beneficio de servicio público muy indispensable para lo que es el desarrollo de la comunidad gracias a la compañera Leyda Rivas jefa de comunidad dentro de su reporte se hizo la petición de la recuperación del pozo número 30 del barrio Vistahermosa donde también se le está dando respuesta a la comunidad con la rehabilitación de este pozo vamos a beneficiar a 918 familias vamos a rehabilitar el pozo número 30 instalando un equipo sumergible de 20 HP con un caudal de 12 litros por segundo vamos a utilizar una tubería de columna de UPVC de 3 pulgadas a una profundidad de 50 metros para abastecer todo el sector y mejorar la deficiencia que actualmente tenemos en estas comunidades Vistahermosa 1 Vistahermosa 2 y el sector Virgen de Betania dentro de esos reportes también se implementó la dotación de 40 luminarias que también se están colocando dentro de esas comunidades con esta respuesta que nos están dando gracias a la aplicación ven a PP los vecinos y bueno la comunidad en general está muy agradecida más que todo felices gracias por estos servicios públicos que se están prestando y nos están dando ese gran apoyo el mensaje mío pues es que a la gente tengan fe a la aplicación tenganle fe al presidente Nicolás Maduro tenganle fe pues al equipo del 1x10 ahí está Leida ¿qué tal? ¿qué me cuentas? bueno este presidente nos hicieron entrega de los 2.405 cilindros gracias al 1x10 del buen gobierno a usted y a PDVSA Gas este por allá nos visitó en dos oportunidades este Luis Roja y bueno este también me pudieron resolver otra petición que le hice ese día que usted ordenó también que fuera atendida inmediata de igual manera presidente esa gente no había usted colgado ese teléfono cuando ya me estaba visitando me estaba llamando me estaba ubicando este que fue un pozo de agua el pozo de agua número 30 que está en el callejón Vistahermosa ese pozo tenía mucho tiempo deshabilitado este se están beneficiando más de 913 familias y tres comunidades que es Virgen de Betania Vistahermosa uno y Vistahermosa dos presidente y parte de otra comunidad que también se beneficia de allí de ese mismo punto y círculo ese mismo día también le comenté que tenía solicitud por unas luminarias también la gente de Corpo Levarina se abocó hizo el conteo de las luminarias que yo solicitaba y de inmediato también fui atendida con ese requerimiento presidente este muy agradecida todas esas familias que viven en la comunidad porque nos transformó nuestra comunidad nuestro barrio ya no es tan barrio ya es como este como que como que dijera yo se transformó demasiado presidente le comentó también que ahorita le pongo a hablar que este sí porque se me van las ideas y entonces le solicitamos también ese día la rehabilitación de una cárcel deportiva este eso sí arrancó con un poco de atraso presidente ¿a quién encargué yo de eso? ya está lista la cárcel deportiva para ver la foto para verla yo quiero ver esa foto porque a la isla dice que eso arrancó retardado el viernes recién llegaron con la pintura como a eso de las 4 de la tarde arrancó retardado pero se aceleró ¿será? no porque o sea por ahí ahí están arreglando ahí están las imágenes pero no la han terminado no le falta todavía la cerca ¿y ustedes la comunidad en qué ayuda para arreglar esa cancha? ¿están metidos ustedes de frente? sí ahí están los jefes de calle y también la guardia del pueblo tiene todo allí un personal ellos nos han apoyado es lo importante aquí que el poder popular nos han apoyado muchísimo tiene que hacer sus cosas parir sus cosas claro que sí nosotros llegamos como facilitadores promotores y arreglar lo que nos corresponde pero el poder popular tiene que agarrar esa cancha conservarla yo quiero fotos hoy mismo en la noche de la cancha lista y que esa cancha la entreguen mañana martes sin falta a las 5 de la tarde me están entregando la cancha sin falta sin falta tú me escribes sí yo le escribo al whatsapp porque por ahí me han llegado las foticos y lo que va avanzado es la pintura no porque es foticos tú no fuiste al sitio presidente yo tengo dos días retirada a la comunidad por un problema de salud entonces por ahí los reportes que me han pasado te reportan si hace una buena jefa y es que cuida la salud no he visto el avance todavía recién en la tarde me mantienes informado que concluyeron un poquito con la actitud Aleida Raisa Marco con el poder popular todo es posible con el 1x10 del buen gobierno vámonos donde Jocelyn que está en el centro del comando del 1x10 Jocelyn así es presidente en pleno corazón de esta sala de operaciones del 1x10 del buen gobierno justamente donde vemos cómo pasa este caso una vez que es reportado a través de la aplicación Mena pasan 5 segundos y ya se encuentra justamente en esta sala atendida por sus operadores para darle la atención que requiere y la solución según sea el ente correspondiente presidente momento además de hablar de un caso nuevo de un caso además que se encuentra en este momento y que fue reportado el pasado 23 de septiembre y tiene el estatus de asignado en este momento y tiene que ver con el área de telecomunicaciones presidente y la falla en el servicio de telefonía le hablo un poco del caso para darle paso también a la llamada la denunciante es Gabriela Llané Delgado de 39 años ella es vocera de la mesa técnica de telecomunicaciones y reportó en su momento que este nodo de Cantebe tiene 10 años aproximadamente instalado producto del tiempo y el uso sumado también al salir de estas condiciones se ha deteriorado la red y la infraestructura presidente nos comunicamos entonces con la señora Gabriela para que usted pueda conocer mayores detalles de este caso que reportó a través de la aplicación presidente si me estás viendo allá ponga la pantalla compartida con Jocelyn yo quiero darle un saludo muy especial a todos los trabajadores y trabajadoras que están 24 horas del día en el centro de comando del 1x10 del buen gobierno un aplauso a ustedes muchachos y muchachas mi saludo mire estamos de azul del mismo azul estamos vestidos igualitos muchachas y muchachos la juventud trabajando por su patria en el 1x10 es el centro de comando ahí estamos 24 horas del día esto solo existe en Venezuela esto es un método que creamos nosotros lo vamos a patentar y lo vamos a exportar pronto lo vamos a exportar el 1x10 del buen gobierno ahora tenemos a Gabriela 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 buenas noches buenas noches ¿cómo estás Gabriela? muy bien presidente muy bien saludos desde el pueblo de Tacuato ¿dónde estás tú? explícame exactamente en el mapa dónde estás bueno presidente le explico yo estoy o nuestra población queda en toda la entrada a la península de Paraguaná en donde está la garganta de Venezuela en todo el ixmo entrando al ixmo de Falcón está nuestro pueblo en toda la entrada al municipio Carirubana nosotros estamos en toda la orilla de la autopista Coro Punto Fijo este aguerrido pueblo de Tacuato excelente Gabriela es una zona de gran tradición de lucha mira Gabriela ¿qué me cuentas? tu denuncia que ha llegado es de telecomunicaciones si presidente bueno le hago un poco de historia nosotros yo soy vocera de la mesa técnica de telecomunicaciones de nuestro pueblo y hace 10 años gracias a la renacionalización de la empresa Canteve nosotros gracias a ese ideal de nuestro comandante Chávez se nos instaló un nodo que nos dio servicios y nos ayudó en gran medida este al desarrollo de nuestra comunidad pero obviamente debido al tiempo de uso y todas las situaciones económicas que hemos tenido y que estamos rodeados de playa del golfete tenemos una alta salinidad y se nos ha ido deteriorando un poco el servicio y como es nuestro servicio por excelencia nos hemos visto en la necesidad de aprovechar esa excelente iniciativa de la AVENAP de solicitar que se nos mejore nuestro servicio y que pueda durar mucho tiempo más y que todos podamos disfrutar de él correcto bueno estamos tomando nota y además tenemos conectado al general Aldana correcto general Aldana presidente de Canteve que me dices Aldana adelante buena noche mi comandante jefe el sol de Venezuela nace en el Efectivo le escucho mi comandante jefe estoy escuchando aquí el programa y bueno ahí en la zona de Falcón estamos haciendo unos trabajos de mantenimiento nos abocaremos a atender el caso de la señora Gabriela para en una semana tener listo y hacer el mantenimiento integral respectivo y devolver el servicio a esa comunidad es bueno es importante recalcar mi comandante jefe que con la aplicación del plan Tanteve comunal hemos venido atendiendo de ese millón quinientos mil casos del uno por diez seiscientos treinta y ocho mil son de telecomunicaciones es decir hemos atendido casi un cuarenta y tres por ciento de los casos del uno por diez y bueno venimos en la aplicación del plan Tanteve comunal en los diferentes en los diferentes estados y zonas de la capital de la república correcto Aldana atiende ese caso el cuarenta y tres por ciento sigue siendo un porcentaje muy bajo yo sé el cuarenta y tres es el total de un millón quinientos nosotros tenemos por ahora el sesenta y siete por ciento de los casos de telecomunicaciones y estamos implementando una estrategia para llevarlo al ochenta por ciento correcto el miércoles estamos instalando la feria internacional de telecomunicaciones de Venezuela y ahí yo quiero que busquemos soluciones aquí está el general Márquez ministro de la presidencia presidente de Conatel quiero que busquemos soluciones con el sector inversionista privado con CanTV con Movilnet con todas las empresas privadas de Venezuela con los inversionistas internacionales que están llegando quiero que busquemos soluciones estructurales para que todo el sistema de telefonía móvil todo el sistema de cable todo el sistema de mensajería de datos fibra óptica internet en Venezuela funcione al cien por ciento al pelo sin falla más nunca falla vamos a buscar una solución en la feria internacional de telecomunicaciones bueno Gabriela que más tienes por ahí Gabriela me dicen aprovecha porque me dicen que tenemos en el teléfono a Víctor Clara el gobernador aprovecha bueno un saludo a nuestro hermano gobernador bueno nosotros quisiéramos presidente también bueno que se siguieran aplicando el tema de las bricomiles en nuestras escuelas ya tocamos una y quisiéramos que se completara todo para que nuestros niños tuvieran tengan sus escuelas en mejor en las condiciones mejores para que puedan desarrollarse y tener todo lo lo que nuestros niños se merecen también teníamos un tema con el alumbrado de nuestra autopista en el tramo de aquí de Tacuato que bueno que no enciende las luces pero creo que es un problema de cableado o algo así y por otro lado presidente sí solicitarle el tema de las instalaciones deportivas de nuestra comunidad tenemos varias y de verdad que no podemos darle el uso y tenemos muchos niños que practican fútbol que practican béisbol y queremos también brindar los espacios acordes para que se desarrollen y alejarlos del ocio y darles una actividad acorde a sus necesidades pues mira Gabriela ¿cuántas instalaciones deportivas me estás hablando? mire presidente en este momento que están y que no están en las condiciones que requerimos tenemos tres canchas deportivas el campo de fútbol de nuestra comunidad que bueno que el fútbol es nuestra actividad por excelencia es lo que en lo que se desarrolla nuestros chamos en su mayoría y tenemos una escuela de fútbol y todo en diferentes categorías desde los ocho años hasta los casi dieciséis y la selección de adultos por supuesto y un campo de béisbol que bueno que lo hemos ido recuperando con la comunidad pero si quisiéramos si es posible tener unas instalaciones más bonitas más acordes a lo que nuestros niños necesitan y nuestros muchachos pues estoy de acuerdo contigo mira lo bonito que tú pides ¿no? pides por las escuelas las bricomiles toma nota y marque pides por tres canchas deportivas un campo de fútbol un campo de béisbol o sea por los niños por las niñas es una cosa bonita vale te vamos a ayudar yo te voy a ayudar te voy a ayudar pero también tenemos allí a este joven líder querido querido líder poeta músico cantante y hombre de trabajo Víctor Clark ¿qué me dices Víctor? un saludo un saludo presidente muy buenas noches a usted y a todo el pueblo de Venezuela bueno he estado escuchando a la compañera Gabriela en este momento el planteamiento que hace a nombre de la comunidad de Tacuato he tomado nota y al mismo tiempo acompañarlo así como usted ciertamente está viendo el planteamiento de esta vocera líder nuestra de la comunidad de Tacuato de la parroquia Santana municipio Carirubana ese es en la coro punto fijo es la recta principal que comunica nuestras dos ciudades en la península en el Istmo y bueno he tomado nota y por supuesto presidente desde ya junto con el mayor general Aldana bueno también acompañamos el tema de telecomunicaciones pero también con respecto a las escuelas que entiendo debe ser de los sectores del TAC de Tacuato de Polita de Lima que son las las escuelas principales que ahí están en el punto y círculo de Tacuato lo del alumbrado público también acompañaremos con el esfuerzo y el trabajo regional nacional y local con nuestro poder popular y bueno las instalaciones deportivas usted sabe presidente toda la pasión que sentimos también nosotros por el deporte venimos del deporte y por supuesto creemos que lo que dice Gabriela es fundamental para nuestros niños así que desde ya presidente nos ocupamos en comunicarnos con Gabriela con la comunidad con el poder popular y con este método maravilloso del uno por diez del buen gobierno y cumplirle a nuestro pueblo Dios mediante en los próximos días en la próxima semana y poderlo mostrar al país bueno como resultado del esfuerzo y el trabajo articulado que venimos haciendo y demás y por supuesto también presidente ratificar el compromiso de Falcón en la defensa de nuestro territorio del Ezequivo y seguir llevando adelante ante el mundo la defensa legítima soberana de nuestro pueblo de Venezuela por su territorio y bueno presidente cuente con nosotros desde Falcón para cumplir a nuestro pueblo como siempre lo vamos a seguir haciendo bueno mi saludo a Falcón Víctor un abrazo mañana yo quiero a primera hora va a estar el ministro Jorge Márquez allá ahí está con Aldana me le mete el marco en la lupa todo este tema del internet de la fibra óptica de las líneas telefónicas de la repetidora que no fallen Falcón ni en ninguna parte del país pero con la denuncia que nos está haciendo Gabriela vamos a darle duro y le metes el ojo a las canchas deportivas al campo de fútbol al campo de béisbol a las bricomil métele el ojo Víctor Clara y va a estar Jorge contigo con la comunidad vamos a meterle duro a esa comunidad y a toda esa zona punto y círculo círculo y círculo entendido sí Lorena bueno que Dios los bendiga pues amén bendiciones mis saludos a todos y ahora vamos al segmento para llenarnos el alma de colorido de belleza de sonido más bello imposible no se aparte si quiere vivir un momento bello acérquese a su pareja abrásela que lo que viene es bello vamos con más música adelante adelante Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se están convirtiendo desde ya en embajadores del sistema. Llevamos muchas ideas para poder replicar, para poder mejorar nuestros programas. Y tomando el mensaje de El Sistema de que cualquier cosa es posible. Si empiezas a niños a una edad muy joven, con la creencia de que pueden ser algo, el cielo es el limón. Estoy seguro de que voy a traer mucho a Italia. Esto va a ser el inicio ya de una próxima etapa, por supuesto, de consolidación de lo que llamamos el sistema mundial. Para que todo el mundo sepa lo que nosotros hacemos y cuál fue realmente la visión del maestro José Antonio cuando pensó en crear el sistema de orquestas. ¡Gracias! 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 El coro de la Orquesta Mundial. Gracias. Hay venezolanos, venezolanas y de Grecia también. ¿Verdad? ¿Quiénes son de Grecia? Parece venezolana. Bueno, bienvenida. Welcome. Welcome forever. Hello. Thank you for inviting us here and make a little performance of what we did the past two weeks. Muchísimas gracias por invitarnos acá y por poder recibir esta pequeña presentación acerca de lo que fue la semana pasada. Ha sido extraordinario, de verdad. Para ustedes, nuestro aplauso y nuestro amor. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Y aquí tenemos, aparte de, este fue el coro de la Orquesta Mundial. Y también tenemos invitados a quienes participaron de este segundo Congreso Mundial de la Música, que congregó en Caracas a lo mejor de las orquestas en el mundo, vinculados a la idea maravillosa del maestro Abreu. Cuando se dice Orquesta Mundial, se dice Abreu del mundo, que sembró esta idea y que debe continuar. La verdadera organización de Naciones Unidas es esta orquesta. Esta es la que lleva alegría, paz, buenos sentimientos y vence todos los obstáculos. Porque todos nos entendemos, no hacen falta traductores. Todos nos entendemos en el lenguaje de la música, que es el lenguaje universal de la humanidad. De nosotros los homo sapiens, que creamos la música. No sabemos si otros cantaban o tocaban, pero el homo sapiens sí, creó los instrumentos, la música, el lenguaje universal. Y el sistema de orquesta nacional Simón Bolívar, creado por el maestro Abreu, se ha sembrado en el mundo. Tenemos varios invitados, quiero saludarlos a todos. Tenemos aquí a Eduardo Méndez, director ejecutivo del sistema. Eduardo Afadi Ben-Otman, del Teatro de la Ópera de Túnez. Bienvenido. ¿Verdad? También tenemos como invitados a Ángel Hernández, integrante de la coral Canta y Toca, del Coro Nacional de Niños de República Dominicana. Bienvenido. Bienvenido a María Guerrero, integrante de la Fundación por la Música de España. Bienvenida, María. A Osvaldo de la Calle, integrante de Queen of Paradise Children, Orcherton, Onshore, de Papua, Nueva Guinea. Bienvenida, vino de tan lejos. Qué bueno, vale. Leonel Ruizbo, integrante de la Filarmónica Baguense de Portugal. Bienvindo. Julio Carranza, de la Unesco. Bienvenido, de la Unesco. Nancy María Díaz, representante de Ecuador, Bolivia y Venezuela en la Unesco. Igualmente, está Ana Cecilia Abreu, hermana del Maestro Abreu. Beatriz Abreu, hermana del Maestro Abreu. Y los integrantes del sistema, directores, Eric Soho, Andrés Ascanio, Lourdes Sánchez, Lorena Lugo, Leina Aracosta, Ángel Linares e Iván Hernández. Bienvenido. Bueno, Eduardo Méndez, primero te felicito por el éxito tan maravilloso de este segundo Congreso Mundial de la Música. Y me gustaría que me contara cómo estuvo ese Congreso, qué cosas hicieron, qué han vivido ustedes en ese Congreso. Bueno, presidente, gracias por la invitación, por tenernos acá. Ciertamente el Congreso fue muy exitoso para todo lo que es el sistema y esta expansión al sistema mundial. Todas estas iniciativas que vinieron a Venezuela, 40 países inspirados. 40 países. Sí, señor. Hoy hay una pequeña representación, muchos ya se fueron. Ayer, el domingo, era el día de salida. Algunos se quedaron todavía hoy por temas de vuelos y los están acompañando acá. Correcto. Igual pasa con el coro que está acá. Es una pequeña representación de lo que fue el coro mundial, donde participaron músicos de cada una de estas iniciativas del sistema en el mundo. Y en la orquesta también hubo músicos de todas las iniciativas. De manera que el Congreso tuvo esa doble función, una, formar una orquesta y un coro mundial con jóvenes que por primera vez son jóvenes formados ya en núcleos del sistema en todas partes del mundo. Lo cual es completamente distinto a otras iniciativas que se han hecho anteriormente. Y los delegados que estuvieron, estuvieron acá para compartir, intercambiar ideas sobre cómo funcionan los distintos sistemas, aprender por supuesto del sistema venezolano un poco más, entender el funcionamiento directo en una inmersión que les dimos por los distintos núcleos. Correcto. No solo en Caracas, sino también en el interior. Fueron a Estado Aragua, a Estado Miranda, estuvieron a Estado La Guaira, fueron a Canaima a conocer nuestro núcleo Pemón, allá en ese espacio tan bonito. Y tuvieron la oportunidad de compartir debates también de múltiples ponencias con delegados de instituciones muy importantes del mundo musical. Vino gente del Carnegie Hall de Nueva York, de la Universidad, del Conservatorio de New England, de la Ópera de París. Bueno, gente de muy alto nivel, de la Filarmónica de Berlín también, que vino a dar ponencias y a de alguna manera dar apoyo y certificación a lo que se hace en Venezuela con esta metodología única. ¿Ustedes mantienen una articulación con todos los sistemas, con todas las orquestas que en el mundo han recibido la experiencia venezolana? Correcto, sí. De eso, parte de lo que queremos con este congreso, que es el segundo, el primero se hizo hace un par de años, pero de manera virtual, dada la situación de la pandemia. Primera vez que lo hacemos presencial y creemos que fue ciertamente muy exitoso. En cuanto a eso, la creación de la red, ese intercambio, esa conexión que debe existir permanentemente para poder retroalimentar el proyecto a nivel mundial, creo que era una base fundamental de este congreso. Poner a todos ya en sintonía con la misma línea, esa línea de apoyo, de interacción. Y bueno, lo que hemos hablado sobre el sistema como grandes embajadores en el mundo, de embajadores culturales, embajadores de la paz, que es lo que se fomenta con este tipo de iniciativas. Correcto. Aquí está Julio Carranza, de la UNESCO, representante en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, de la UNESCO. ¿Qué dice la UNESCO de toda esta experiencia tan maravillosa del segundo congreso? ¿Qué experimentó Julio Carranza en este segundo congreso? En primer lugar, presidente, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, que es un honor en este programa con usted, y también de volver en misión de trabajo en esta ocasión muy agradable, porque hemos estado una semana disfrutando de la mejor música que se puede imaginar en esta tierra bolivariana llena de energía, y no solamente por el petróleo, sino por la energía de su gente, que está cotidianamente involucrada en mil tareas y avanzando contra el viento y la marea, como cada rato digo. Aprovecho para decirle rápidamente que además de la asistencia al Congreso Mundial, también aprovechamos para una agenda de trabajo, tuve una excelente reunión con la ministra de Educación, Yelitze Santaella, para revisar todo el programa de cooperación con educación, tuvo una importante reunión con el ministro Marco Torres, firmamos un acuerdo para reforzar la cooperación en el manejo y gestión de agua, que por cierto, me explicó de qué se trataba el método de uno por diez, y ahora acabo de comprobarlo aquí. Y también ayer estuvimos en la Universidad Central de Venezuela, que como usted sabe es Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, revisando el proceso de restauración. Ahora, el Congreso fue realmente un evento extraordinario, porque corresponde, un momento síntesis, que corresponde a ese extraordinario programa, como usted dijo, dirigido ahora por Eduardo Méndez, idea genial de José Antonio Abreu, de crear un sistema para que a través de la música se lograra la transformación y se lograra la inclusión social. A mí me parece que este énfasis de que este es un proyecto para la transformación y para la justicia social, es muy importante y no se debe olvidar nunca. Y se hace a través de la música, pero no de cualquier música, sino de una música creada, concebida y ejecutada con un nivel de excelencia extraordinario. Los números de este sistema realmente impresionan. 443 núcleos es la información que he revisado en todo el país. Uno camina en la profundidad del territorio venezolano, allá estuvimos por Canaima, donde quiera que llegue. ¿Fuiste a Canaima? Sí, fuimos a Canaima. Es una belleza. Yo nunca en mi vida he ido a Canaima. He invitado a Silita, pero no me he aceptado la invitación. ¿Qué haces luces? Ah, tengo que llevarla obligada, ¿verdad? Bueno, es un paisaje ahí paradisíaco, es una cosa extraordinaria. Es una cosa fuera de lo normal. Sí, los tepuis, las caídas de agua. No, no, es una belleza. Es otro mundo. Es otro mundo. Por debajo de todo eso pasamos. Y compartimos ahí con las comunidades indígenas que hay. Tienen una orquesta allí, en ese lugar, con una calidad similar a la que encontramos aquí en Caracas. Esto demuestra la solidez, la profundidad y la excelencia de este proyecto, que tiene como objetivo la transformación social a través de la música. Mira, Carranza, nos tienes que ayudar. Yo la otra vez hablé con el presidente de la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, Sergio Granado, porque nosotros estamos buscando plata. Estamos buscando la plata para terminar la nueva sede del sistema de orquesta Simón Bolívar. Eso cuesta casi unos 450 millones de dólares. Eduardo, aproximadamente. Ese sí, ese sería el próximo centro a construir. Tenemos uno que está en proyecto, que está ya... Terminándose. Se está terminándose. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto falta? Alrededor de 25 millones. Ah, pero eso sí lo tenemos. Pariendo. Pariendo. Porque hay que parir cada centavo por las sanciones criminales. Correcto. Pero yo estoy ahorita en campaña buscando la plata para la otra sede, la grande. Que hace falta. Hace falta. Nos tiene que ayudar la UNESCO. Nos tiene que ayudar la CAF. Y tenemos que conseguir ese crédito, ese dinero, que Venezuela asume plenamente, para la inversión social. Para multiplicar el sistema de orquesta. Bueno. Nos ponemos a cooperar en eso inmediatamente, presidente. Nos ponemos a cooperar en eso inmediatamente. Yo creo que es muy importante. Además, nos anunció Eduardo que uno de los propósitos de estos nuevos edificios, es por lo menos lo que está en plan, es la creación de la Universidad para la Música José Antonio Abreu. Correcto. Y que vengan miles de jóvenes músicos del mundo a estudiar, a formarse en Venezuela, a aprender la metodología que creó el maestro Abreu. Es una metodología única. Cuando tú ves ese milagro allá en Canaima, ese milagro lo puedes ver en Cumaná, en Maracaibo, en el Amazonas, donde vayas, verás el milagro de un hombre excepcional que tuvo Venezuela, el maestro José Antonio Abreu. Aquí tenemos una de sus hermanas, querida Beatriz Abreu. Cuando te veo, lo recuerdo a él. Beatriz, lo veo aquí con nosotros, plantado con su sonrisa. Él está aquí. Él está aquí presente. Dándole las gracias a ustedes, y en nombre de todos los niños venezolanos y de los jóvenes, que han tenido tanta oportunidad en estos últimos años de cantar, tocar y luchar con más ánimo que nunca, y que hoy en día se ha cumplido con el Congreso uno de sus sueños, que fue el de la Orquesta y el Coro Mundiales. ¿La Orquesta Mundiales? El 2017, en el 2017, al final del año 2017, a él lo entrevistó periodista y le preguntó que qué pensaba él del sistema en 20 años. Y él le respondió que ver una orquesta mundial y un coro mundial con sede en Venezuela. no se esperaron los 20 años, no se esperaron los 20 años, sino que gracias al apoyo de todos, de la vicepresidenta, de usted, del ministro Márquez, de todos los invitados que están hoy aquí, de la señora Cilia, eso se llevó a cabo en cinco años, el 2017. Una entrevista que le fueron a hacer a la casa y a él le estaba bastante... Bueno, hay que seguir, hay que seguir adelante. Mira, yo quisiera escuchar a uno de los invitados que todavía está en Venezuela, ¿verdad? Aquí tenemos de España, de España, de la Fundación por la Música de España, a María Guerrero. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿De qué parte de España eres tú, María? Soy de Madrid. De Madrid. Eres de la Fundación por la Música. ¿Qué actividades desarrollan ustedes? Nosotros atendemos a niños y niñas en situación social vulnerable a través de la práctica musical colectiva de manera inspirada en el sistema, en orquestas y en coros. Oye, qué buena labor, ¿verdad? Una labor primordial atender. ¿Qué es la idea del maestro José Antonio Abrego? Que siempre lo hablaba, lo declaraba. Y en las reuniones en privado que uno tenía con él, él decía, el mayor sistema para atender a los que se han quedado atrás, a los que tienen más problemas, a los que necesitan mayor desarrollo social, es la música. porque la música transforma, transforma al ser humano, el sistema crea valores y él decía, de la orquesta jamás ha salido un joven transgésor. Jamás. porque cuando entra al sistema adquieren los valores, la disciplina, la constancia, la sensibilidad, el amor necesario. Así es. Una gran contribución de Venezuela a la cultura universal. ¿Y cómo viste el congreso? ¿Cuál es tu impresión del congreso que acaba de acontecer? Lo que más me ha sorprendido ha sido ver el vigor de cada una de las células y de los programas del sistema. Están florecientes todos ellos. Qué bonito. También tenemos de Portugal. Nosotros tenemos una comunidad portuguesa grande en Venezuela, 600 mil portugueses. Donde vayas hay un portugués, una arepera, una discoteca, un abasto. Aquí la comunidad portuguesa llegó para quedarse y es parte de la cultura y de la historia de Venezuela. Tenemos a Leonel Ruivo de la Filarmónica Vaguense. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Dime, ¿tú de qué parte de Portugal eres? Somos una comunidad, una banda de música cerca de Aveiro, un poco azul de Porto. ¿Azul de Porto? Sí. Yo una vez estuve en Oporto. Muy bella esa ciudad. ¿Y cómo te pareció el congreso? ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es tu experiencia? Muy bien. Muy enriquecedora, un privilegio venir acá. Tróci también un niño para tocar en la banda. Ha sido aprobado para tocar en la orquestra mundial. Estamos encantados con Venezuela. La música tiene consonancias, tiene dissonancias, mucho más consonancias do que dissonancias. Y aquí logramos, encontramos muchas comunidades de núcleos diferentes, con músicas diferentes, personas diferentes, la diversidad y la cultura venezolana. También. Y ficamos encantados todos. Bueno, nosotros ficamos encantados de ustedes también. Y nos despedimos con música. Este segmento con una foto grupal. ¿Quién dice? Yo quería escuchar al coro. ¿No se puede? ¿Ah? ¿Qué dice? La profesora. ¿Sí? De Santa Cruz. Vamos a despedir este segmento con la música, con el coro de la orquesta mundial y estas voces maravillosas, dándole las gracias a Dios, dándole las gracias a José Antonio Abreu y dándole las gracias a Eduardo, a Beatriz, al sistema de orquesta. Muchas gracias. Y a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Perfumada brisa, bella con el arenal, trayendo sonrisas, buena boquita oriental, labios en sueños, bellos de todos los flores, el jardín de un sello, yo sería el picaflor. Llora por tu querer, mi pobre corazón, porque te adoro con loca pasión. Llora por tu querer, mi pobre corazón, porque te adoro con loca pasión. Llora por tu querer, mi pobre corazón, porque te adoro con loca pasión. Llora por tu querer, mi pobre corazón, porque te adoro con loca pasión. Llora por tu querer, mi pobre corazón, porque te adoro con loca pasión. que te adoro con loca pasión. Bueno, le envían saludos a las amistades por allá. Una fotico aquí, un selfie para el Instagram. Correcto. Segmento, más música, más bello, imposible. Muchas gracias. Ahora vamos al segmento, más regiones. muy bien. ¡Bien! Muchísimas gracias y muy buenas noches, y a usted, señor presidente, también saludo a toda nuestra audiencia de Con Maduro Más en el segmento En este momento, con Maduro, más regiones. En esta ocasión, pues queremos dedicarlo a una región de Venezuela que recientemente desarrolló actividades importantísimas en materia de impulso al turismo y al emprendimiento, como lo es el estado Yaracuy, donde se desarrolló durante el fin de semana la Expo Ecoturismo Aventura 2023. Un espacio que abrió oportunidades para emprendedores, emprendedoras, empresarios que apuestan por Venezuela y muestran las bellezas y bondades del estado Yaracuy en materia turística. También queremos presentar al señor presidente y a toda la audiencia de con Maduro más el impulso que se ha dado al ámbito productivo en el estado Yaracuy en dos rubros importantísimos que ahora conquistan paladares y corazones también más allá de nuestra frontera, como lo es el caso de la producción de café y la producción de aguacates de Yaracuy para el mundo. Queremos invitar a ver este mensaje o este micro que ha preparado el equipo de con Maduro más en cuanto a este tema productivo. Adelante. A través del plan Chamba Juvenil hace nueve años, que fue una política de estado que se implementó para apoyar a los que querían trabajar la tierra, y a partir de allí yo dejé de hacer mi actividad, que yo me dedicaba a otra actividad agrícola, a siembra de pachita, de lechosa y todas esas cosas, y me dediqué a darle completo apoyo a ella para consolidar lo que ella siempre había querido. Y eso fue lo que hizo posible que llegaran con la ayuda de un plan de aquí del estado que nos tendió mucho la mano, el plan PICAE y nos la sigue tendiendo, el plan PICAE Yaracuy, llegar al lugar de haber obtenido en el EIC 22 la taza de bronce. Como siempre decimos, fue lo que quiso Dios para nosotros y aquí estamos y seguimos en este proceso de la cafeicultura, de café especial, café orgánico, porque si hay que resaltar algo es que es un café completamente orgánico. Es un café que no lleva ningún tipo de químico, ningún tipo de químico bueno para la salud. Nosotros somos una asociación que la conforman 23 productores, los cuales tenemos 100 hectáreas de aguacate y manejamos 16 variedades. Nosotros hemos logrado llegar a Rusia con nuestros aguacates, hemos exportado ya 8 veces a Rusia y 2 a España. Hemos ido una hacia la isla y como podrán ver, acá Mercado Nacional, este mercado, esto va hacia Cajaceca, el Zulia. Entonces tenemos una gran distribución de aguacate. Nosotros contamos acá en la zona del municipio de Aristivastida. Como el primer municipio a nivel estadal, salimos con una producción de un 58%. Y a nivel nacional, el estado de Yaracuy es el primer estado productor de aguacate con un 73%. ¿Qué significa esto? Que yo creo y hago un llamado a todos los campesinos productores de aguacate a que nos unifiquemos y logremos hacer del municipio del estado de Yaracuy uno de los mejores estados productores de aguacate. Y ahora con este convenio que se está firmando entre China y Venezuela, lograr que este rubro llegue hacia allá, hacia Asia. Y que bueno, nuestros aguacates sean los mejores del mundo pues. Bueno, aquí tenemos a un invitado especial del Yaracuy, de la tierra de la diosa María Leónza, del Yaracuy bello, de montañas, de aguas, de vida, de alegría, Julio César León Heredia. Gobernador, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? Gracias, mi comandante. Bueno, para mí es un honor estar acá en nombre del pueblo de Yaracuy. Muy contento porque acabamos de venir de un evento extraordinario. El fin de semana, viernes y sábado, tuvimos la primera Expo Ecoturismo y Aventura de Yaracuy 2023. Con unos resultados extraordinarios, mi comandante. Aventura de Yaracuy. Correcto. Yaracuy es una tierra de muchas oportunidades económicas, de mucha fuerza económica, de fuerza de la tierra. Ahí tenemos el turismo de aventura, ¿verdad? Tenemos el turismo de aventura y esa feria fue extraordinaria. Estuve haciendo seguimiento. Se firmaron un conjunto de documentos. ¿Qué me puedes decir de la feria? Ahí están las imágenes del ministro Alipadrón. ¿Ah? La feria estuvo enfocada en dos conceptos importantes. El primero de ellos, el ecoturismo. Un tema que usted nos ha estado haciendo bastante insistencia. Cómo proteger el ambiente, pero cómo disfrutar de ese ambiente, de todos los parajes y las bellezas naturales que tiene nuestro estado de Yaracuy. Y a la vez, ese mismo paraje nos permite que también podamos disfrutar de un turismo de aventura como es la parte de aprovechar los cuerpos de superficie de agua como la represa de Cumaripa, los deportes extremos, el parapente. También tenemos un crosódromo extraordinario que recientemente lo inauguramos. Y eso le da una condición especial a nuestro estado de Yaracuy, al punto que con un trabajo que se hizo de manera planificada, de manera científica, junto a todos los actores del área del turismo, y bajo la guía del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, del compañero Alipadrón, bueno, logramos, mi comandante presidente, la validación de ocho rutas turísticas. Rutas, por ejemplo, aromas de café, la montaña y su encanto, lo que tiene que ver con la parte también del senderismo, que Yaracuy presta unas condiciones extraordinarias. ¿Y esto una practica en senderismo? Mire, tenemos senderismo en casi todo el estado de Yaracuy, pero en este caso... Y están bien las rutas, está todo chévere. Sí, porque precisamente esta validación que acaba de hacer el Ministerio es una certificación, no solamente para llevar a la actividad del turismo, en el caso del senderismo a nivel nacional, sino que también, como dice el compañero ministro, nos ubica en el radar, cumpliendo los parámetros también de orden internacional. Se firmaron o se validaron ocho rutas turísticas. Tres zonas de desarrollo turístico. De tal manera que ese fue el concepto, mi comandante, el ecoturismo, la aventura, tomando en cuenta la naturaleza, y algo bien importante que contempla el ecoturismo, que es darle protagonismo a nuestras comunidades. Y ese encuentro que tuvimos permitió eso. Tuvimos ponencias, se dieron a cabo paneles, se dio un proceso de formación donde desde las comunidades, el emprendimiento, los distintos actores del área del turismo, no solamente del estado de Yaracuy, sino también que tuvimos allí representaciones de instituciones gubernamentales y privadas, a nivel nacional, pues, permitió que se dieran acuerdos, se creó una rueda de negocio, también es importante decirlo, donde ya se firmaron ocho intenciones para seguir trabajando en materia del turismo. Y debo decirle, mi comandante, que junto al ministro Luis Padrón, también nos trazamos una meta. Sabemos que Venezuela, la cantidad de turistas que están viniendo, donde quieren conocer de la naturaleza, de la belleza, y bueno, hay un acuerdo con Polonia, y estamos trabajando ya para ver si, antes que termine el año, Yaracuy también puede recibir esos turistas que vienen de otra parte del mundo entero. Es muy importante consolidar el turismo nacional de calidad. Ahora, es un primer paso, turismo nacional de calidad. A nivel local, que los yaracuyanos y las yaracuyanas tengan sus opciones, senderismo, aventura, río, etc. A nivel nacional, la gente ya del Zulia, de Caracas, etc., vayan de Valencia a hacer turismo de diversos índoles a Yaracuy. Y proyectar los servicios turísticos de ahora para lo internacional. Te hablo de China, que acabamos de llegar de China. Nosotros nos estamos poniendo una meta. Traer un millón de turistas anuales de China a Venezuela. Ahora, yo me he puesto a estudiar, a investigar, y al turismo chino le gusta mucho el turismo histórico, el turismo cultural, el turismo de naturaleza. Es lo que caracteriza al turista chino. Por ejemplo, te estoy hablando del turismo chino. Pudiéramos hablar de otro turismo también, de otras partes. Así que creo que es importante ir por escala. De la escala local a la nacional. De la escala nacional a la internacional. Correcto. Fíjese que uno de los aspectos que centramos esta feria fue la formación. Una formación que comienza de todos los actores. La comunidad, los prestadores de servicios, la hotelería. En fin, con el objeto de generar una cultura de servicios. Y tal cual como usted lo acaba de decir, en primer lugar, fíjese, con esta feria logramos, a nivel del turismo interno, del estado de Yaracuy, gente que se sentía sorprendida de algunos parajes, de algunos lugares extraordinarios que tiene el estado de Yaracuy. Mucha gente que vive en Yaracuy no lo conocía y que la feria lo permitió. Pero adicionalmente, bueno, ahí tuvimos operadores turísticos de acá, de Caracas, de Lara, de Carabobo, del Zulia, bueno, colocando al estado de Yaracuy, como dice el conveniero ministro, en el radar. De tal manera que quiero decirle también que esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde que usted, sobre todo, nos reflejó dentro de los motores, ese motor tan importante como es el motor turismo. Ese motor donde, también usted lo ha expresado, es el petróleo que nunca se acaba. El turismo, que es uno de los procesos económicos que en el mundo entero genera mayor riqueza y mayor bienestar en lo que tiene que ver a la población. Estamos trabajando en eso de manera acentuada. Y fíjese que este año, mi comandante, con respecto al año pasado, Yaracuy ya este año ha incrementado, al mes de agosto, 400% más sus visitantes y como destino turístico a nivel de Venezuela. 400%. 400%. Registrado, lo llevamos y eso ha sido, bueno, un esfuerzo continuo. Y esta feria estoy seguro que le va a dar un impulso porque esta organización, como le dije, con el apoyo y las orientaciones que usted nos ha dado y el ministro Alipadrón, bueno, permitió llevar un evento extraordinario que, bueno, muchos de los, inclusive de los que nos visitaron, influencers, más de 24 influencers en el área de las redes sociales, quedaban impactados con la belleza de nuestro estado de Yaracuy. En esa misma feria también logramos mostrar elementos de carácter cultural, de elementos míticos, religiosos. En el marco de la propia feria, por ejemplo, mucha gente desconocía o desconocía del baile en candela, que es un ritual que se lleva del 11 para el 12 de octubre. Es el baile de la resistencia indígena. Es el baile de la resistencia indígena. Los come candela salen de ahí. Así es. Es impresionante la gente que participa en el baile candela. Se meten en la candela y no se queman. Agarran y comen candela y no se queman. Son los come candela. De ahí venimos nosotros, los indios caribes. De ahí vengo yo, el indio brazo duro, hijo de huayca y puro. Yo soy come candela, ¿viste? Come candela. Y el 11 de octubre voy a ir para allá a comer candela y me voy a llevar así lista que también es come candela. A ellos lo esperamos gustosamente. Que por cierto, el pueblo de Yaracuy, muy agradecido. Y también el pueblo creyente con esa obra extraordinaria que se llevó a cabo el año pasado, como es tener allá en el estado de Yaracuy ese monumento tan importante de Alejandro Colina, como es la escultura a María López, que hoy en día está la obra del ser humano, pero al frente tenemos el monumento natural, la creación también como elemento importante. Bueno, en la locación que tuvimos, mi coja, que tuvimos el baile candela. Bueno, esa es la obra original de Alejandro Colina. Así es. La original. No es la copia. Es la original y está ahora donde tiene que estar. En Yaracuy, frente a la montaña de Sorte. De las dos obras importantes, Alejandro Colina, desde el punto de vista de hacerle ese elemento de reconocimiento a la parte tecnológica, en Yaracuy tenemos dos. Tenemos el indio Yaracuy, que así como usted viene, ¿verdad? Del indio Huaycaipuro. Bueno, yo también vengo del indio Yaracuy. Tú eres del indio Yaracuy. Julio César León Heredia, hijo del indio Yaracuy. Pero mira, Julio César, también hay buenas noticias del agro, la producción de la tierra en Yaracuy. Aquí tenemos el café yaracuyano que se ganó la taza de bronce el año pasado. El tercer premio. Café de la hacienda, la divina Providencia. Y se está exportando ya para Italia. Aquí tenemos una invitada especial. Así es, ahí tenemos a Damari, que ella dice de manera orgullosa que el año pasado, este año clasificó, no logró premios, pero sigue siendo la primera mujer que recibe un reconocimiento en este evento tan importante como es el Encuentro Internacional de Café. Aquí está su café, mi comandante, fíjense. Ella vendió su producto el año pasado a unos compradores de Italia y este producto, bueno, ellos se lo llevaron en café verde, lo procesaron y le dieron el nombre, mira el nombre que le colocaron allí en Italia. Danta, ¿ah? Una guarada pues en Italia, hasta Italia llega el Yaracuy. ¿Qué me dices Damari? ¿Qué me cuentas? Bueno, señor presidente, agradecida por la invitación. Y bueno, un mundo del café, además de ser una pasión, una tradición, ya que mi abuelo era cafetalero y decidí continuar con su legado. ¿En qué parte de Yaracuy? En el municipio de Brusual, en el sector El Guache. El Guache, ¿ahí estaba tu abuelo también? No, mi abuelo estaba en Urachiche. ¿En Urachiche? En Urachiche. Correcto. Y entonces tú sigues la tradición familiar. Sí, continúo con... Familia cafetalera. Familia cafetalera. Mira, aquí tengo este café, ¿ves? La Danta, producido del café tuyo en Italia. Sí, ese es el café que... ¿Lo puedo abrir? Que... Que compraron en subasta, lo compró una empresa llamada Antica Tostadura, y lo llevó hasta Italia. Melón eucalipto, prunigiale, arancia, roce, escate, Madein Italia, dice. Pero es Madein Yaracuy. Madein Yaracuy. Madein Venezuela. Lo voy a abrir. Bueno, mira, vamos a ver. Mira, esto es exquisito. Ya el olor que pide... Fuera de serie, pues. Mira, aquí los tenemos. Los granos ya, tostados. Míralo aquí. Mire, muchachos, tenemos capacidad de moler estos granos y hacer un cafecito en tiempo real. ¿Qué me dicen? ¿Quién dice? ¿Sí o no? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Sí se puede. Exquisito, Damaris. ¿Qué más me dice de la producción? Eso que usted leyó son las notas que tuvo el café el año pasado y que aún las sigue teniendo. Bueno, nosotros somos una familia cafecultora, mi esposo y mis dos hijos, los cuales ya los hemos incorporado como productores de café. Mi hijo de 14 años ya le hemos asignado su primera hectárea con sus 3.000 plantas para que continúe y se capacite con nosotros en este bonito rubro, como yo lo llamo. Es una gran alegría que un niño hijo de 1, de 14 años, de 12 años ya esté en una hectárea produciendo café. Imagínate a ese muchacho dentro de 10, 20, 30 años. ¿Ah? Él verá el esplendor de Venezuela. Bueno, ya me dijo que dentro de 3 años me va a ganar en el EIC. Creo que te va a ganar. Sí. Excelente. Mira, la tradición cafetera, ¿no? A 1.400 metros producen el café. 1.340 estamos nosotros. 1.340. Fresquito el clima. Sabroso. Sabroso. Es húmedo. Sí, bastante húmedo. Correcto. Bastante con neblina. Con neblina. Bueno, Julio César, también la tierra yaracuyana produce y pare alimento. ¿Qué tienes ahí, Julio César? Esto es una muestra a mi comandante porque Damari también se ha transformado en una semillerista. Aquí podemos ver la semilla de café de la variedad Castillo, que es la variedad ganadora del premio, también de la variedad Monteclaro, como ellos, estos compañeros que han participado se han transformado y han asumido la corresponsabilidad de lograr seleccionar sus mejores semillas para hacer viveros y así contribuir con seguir fortaleciendo el cultivo del café en nuestro estado de Yaracuy. Correcto, semilla. Y también tenemos el aguacate. El aguacate venezolano se puso de moda porque fuimos a China y de los 31 acuerdos firmamos un acuerdo importantísimo para exportar de Venezuela aguacate de la tierra venezolana, aguacate de primer nivel. Ahí hay una competencia, quién es el primer productor de aguacate, quién es el mejor aguacate del país, ¿qué me dice Julio César? Yaracuy. Yaracuy. Y Castro Sotel no dice que no. Ahí están los registros, los últimos que nos enteramos que han sacado aguacate y Yaracuy creo que lo están colocando para otro lugar. tenemos al compañero Mahuel, fíjense una cosa, me conozco, ante nosotros ya se vienen teniendo experiencia de exportación desde el año 2017, desde el 2017 al día de hoy se han llevado a cabo 11 exportaciones de aguacate, 11 exportaciones, las primeras dos fueran para España, para las islas del Caribe y se han hecho 8 exportaciones para Rusia, la última fue para Rusia, cerca de unos 7 toneladas, 7 mil kilos, de las variedades que tenemos acá, bueno y aquí tenemos al ingeniero Mahuel, que es el que tiene la responsabilidad de ser el presidente de los aguacateros del municipio de Aristide Bastida del estado de Yaracuy que es el primer municipio productor de aguacate del estado. Mahuel Piña, sí bueno presidente, ¿de dónde eres tú Mahuel? de Yumare, Yaracuy, de Yumare, tierra legendaria, pero resido en Aristide Bastida desde hace 15 años, correcto, y ese apellido Piña, ¿de dónde viene? Ese viene de aquí de Coro, Falcón. De Falcón, somos falconianos los dos, Maduro viene también de Falcón. Mahuel, ¿cómo está la producción de aguacate, la cantidad y la calidad en Yaracuy? Bueno señor presidente, le cuento, lo que acaba de decir nuestro gobernador es verdad, nosotros somos los primeros productores de aguacate a nivel nacional, tengo estadísticas donde estamos manejando un 40, 70%, de hecho, nosotros... Atención Castro Soteldo, atención, toma nota y actualiza tus estadísticas, es Yaracuy el primer productor de aguacate de Venezuela. De hecho, señor presidente, nosotros en Yaracuy tenemos la bondad, la tierra es tan fértil y tan bondadosa que somos los únicos que tenemos una cosecha activa durante 10 meses, duramos sacando aguacate desde febrero hasta diciembre y contamos con 16 variedades que ningún estado lo tiene, nosotros producimos 16 variedades de aguacate y hemos logrado exportar 3 a Rusia, España y a la isla de ACV. Correcto, Aruba, Curazao y Bonaire, está llegando el aguacate, bueno, allá nos ven, un saludo a toda la gente en Aruba, Curazao y Bonaire, el aguacate que se están llevando a la cena de hoy es aguacate de Yaracuy, aguacate venezolano, aquí lo tengo, mire, aguacate bueno, chico. Bueno, señor presidente, le digo al compañero combativo Castosotero, yo he estado con él, él ha hecho programas en nuestras unidades de producción y bueno, de acá le mando un saludo porque nos ha ayudado bastante, en verdad nos ha ayudado bastante la gente del ministerio, el gobernador, siempre han estado pendientes de nosotros y bueno, ahí vamos creciendo, de hecho, señor presidente, tenemos una invitación a Moscú para participar en los mercados mayoristas a nivel mundial, le cuento que también ¿cuándo es esa invitación a Moscú? Eso es para el 30 de octubre. Bueno, todo el apoyo, vamos a estar pendientes Márquez, con el canciller Iván Gil, con Castro Soteldo para apoyar a los productores de aguacates que van a Moscú a colocar su producto y también consigan inversión, que venga inversión de allá para meterle esa inversión, ese capital en tecnología, en avances para producir más y mejor. de hecho, señor presidente, yo hablé con el ciudadano gobernador, le hice una, me atreví pues a darle una propuesta a ver si, qué posibilidad hay en el sentido de que como se firma ese acuerdo con China, recuerde que los chinos son demasiado imperativo, inteligente y nosotros estamos a la par de necesitar una máquina procesadora y una maquiladora para tecnificar nuestro producto. ¿Cuál es la idea? hacer un convenio con nuestra hermana República China de que nos financien la planta y nosotros se las pagamos con la materia prima. Bueno, aprobado pues, eso hay que hacerlo, cayendo y corriendo, Julio César, cayendo y corriendo, vamos a hacerlo, esto no hay que discutirlo mucho, vamos a hacerlo, la tecnología china es la más avanzada del mundo. Entendido, yo coordino de una vez con el coronel Catrozoteldo con las cifras en la mano que le vamos a llevar del primer lugar y con esta con esta instrucción que usted está dando y nos montamos a trabajar conmigo porque lo está aprobando soy yo, no Catrozoteldo. Yo lo estoy aprobando, me da las cifras en mano a mí, lo coordinamos y traemos de China lo que necesitan los aguacateros del Yaracuy. Bueno, Yaracuy, Ayayay Uyuyuy, avanzando Yaracuy, mi saludo Yaracuy, Julio César, muchas gracias. Compañeros, compañeras del Yaracuy, no se pierdan lo que viene, ahora viene con Maduro Más Pueblo. Vamos a ver este video, impresionante, Pueblo Activo, Consciente y en la calle. Adelante. Maduro Más. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vámonos a organizar, vamos creando poder popular. Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular. Vámonos en unidad, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, 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 Pueblo a la calle. Tu voz es arma, ven, vamos creando poder popular Vamos pues a avanzar, vamos creando poder popular Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle 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 Vámonos a liberar, vamos creando poder popular Vamos a organizar, vamos creando poder popular Vamos a reinventar, vamos creando poder popular Vámonos en unidad, vamos creando poder popular Vámonos en unidad, vamos creando poder Pueblo a la calle, pueblo a la calle Pueblo a la calle, pueblo a la calle Tu voz es arma, ven, vamos creando poder popular Vamos pues a avanzar, vamos creando poder popular Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle Pueblo a la calle Pueblo a la calle, activado, movilizado Maravilloso pues, de punta a punta Venezuela Yo creo que estamos viviendo un momento estelar En la vida de la revolución bolivariana Es un momento estelar De mucha conciencia, de mucha organización, de mucho optimismo, de mucha fe en nuestra patria Lo veo en las calles, lo veo con la gente Y este fenómeno de estas inmensas movilizaciones De verdad uno queda loco, yo quedo loco Yo las veo por las redes, aunque tenemos una censura brutal Pero yo me las invento Lo veo por los medios también Y trato de traerlo todos los lunes para que ustedes lo vean En Con Maduro Más, Con Maduro Más Pueblo Mira, todo me impresiona, pero me impresiona Una actividad que hicieron en Turén Esa es la de Apure, la que están viendo ahí A caballo, a pie, a moto en Apure De punta a punta Campesinos, estudiantes, trabajadores Mujeres, juventud De punta a punta Pero al final del video que presentamos Está una actividad, una inmensa movilización en Turén Esa es la de Turén Les agarró la noche Y las imágenes de la gente Todo el mundo prendió su teléfono Le pusieron la linterna al teléfono Mira eso, vale Ah, Diosdado Yo creo que pudiéramos hacer Nahum, Pedro Infante, Diosdado Más marchas nocturnas Es impresionante Teléfonos prendidos Se ven miles de personas Porque una persona, un teléfono Eso ya habla bastante No sé si en otros países eso es así Una persona, un teléfono, una linterna Todo el mundo busca Me impresionó Ahí está, en Turén Ahí estaba Primitivo Sedeño Querido compañero, gobernador de Portuguesa Y tengo invitados especiales acá Ah, que vienen del Estado Sucre Del Estado Lara Del Estado Portuguesa Y los invité a un café de aracuyano Ah Este es el café que me trajeron Que ganó el tercer premio el año pasado En la Feria Mundial del Café Venezolano Esto está exquisito Lo acaban de moler Lo prepararon con una manga De colado que tenemos nosotros Una manga de Silita La manga de colado de Silita Que tiene como 30 años con nosotros Ah, Silita Ella carga su manga de colar Para arriba y para abajo Porque no hay café mejor Que el que tú preparas En la manga de colar No hay otro café No hay otro Recién colado Y después lo puedes recolar Y queda mejor Ah Y le puedes echar Este, papelón Un poquito de canela Ah ¿Está sabroso este café? Ah Bueno, es de Yaracuy Café del Estado Portuguesa Café de Yaracuy Ah, bueno Aquí me dicen que el café portuguesa Es muy bueno Claro que sí Voy a presentar a mis invitados Aquí se encuentra De El Estado Portuguesa Orlando Javier Chirinos Alvarado Jefe de V.C. de Tapa de Piedra De la parroquia Araure Municipio de Araure ¿Qué te parece este café Yaracuyano? Era buenísimo Parecido al del Estado Portuguesa Que también se fue bastante bueno Ahí competimos ¿Qué es mejor? ¿De dónde es mejor? De Ospino ¿De Ospino? De Araure ¿Cómo está Araure? Araure está maravillosa Está viendo sus mejores momentos Igual que el Estado Portuguesa Gracias a la política de Nicolás Maduro Su política Conjuntamente con la política De nuestro gobernador primitivo sedeño Está haciendo grandes obras Maravilloso El pueblo está súper contento Allí acompañándolo Y ayudándolo Ustedes han hecho Me dicen aquí 20 cafecitos militantes Y dos sancochos ¿Tú eres jefe de V.C.? ¿Cómo van los cafecitos? El primero que no es ejemplo Los cafecitos del gobernador Que todos los días se va a las comunidades Y se sienta con su pueblo A escucharlo A interactuar Y a ver ese café Con su pueblo directamente Y el sancochito ¿Qué tal queda? Bueno el sancocho buenísimo Un sancocho llanero Es algo muy sabroso Las gallinas criollas Las gallinas criollas Allá del Estado Portugueso De la gallina Sancocho gallina Sancocho gallina Sancocho gallina Criolla Criollita ¿Negra o marrón? Gallina negra o gallina marrón Marrón y negra Marrón y negra ¿Cuál queda más sabrosa? Las criollas Y por aquí tenemos también A Osmari Josefina Escalona Escalona de Barquisimeto Barquisimeto Estado Lara Bueno le hablo En representación de 405 VCHE Que conforman la aguerrida Guerrera Anasoto Un saludo combativo revolucionario Muchísimas gracias 405 VCHE De la parroquia Anasoto Guerrera Anasoto Que en este momento Están conectándose Viendo el programa Presidente Bueno mi saludo por allá A toda la gente de Anasoto A toda la gente de Barquisimeto Fíjate Tú eres jefa de comunidad Al sector manga de Coleo Perteneciente a la VCHE Pablo Herrera Camping No presidente Allí hay un error Un error El dato Soy jefe de VCHE Creación Barrio del Oeste Soy recién electa De la VCHE La VCHE Correcto Barrio del Oeste Ajá Creación Barrio del Oeste Tengo 4 jefes de comunidad 46 jefes de calle Y es un centro de votación Bastante importante Tiene 5.571 electores Correcto Y están preparados Permanentemente Movilizados Sí, presidente ¿Han hecho buenas marchas Por allá? Sí, se han hecho Contantes marchas ¿Verdad? En las cuales ha asistido El Poder Popular ¿Verdad? También Este Miembros de la comunidad Que el día a día Estamos hablando Con ellos Pues tenemos un sistema Como VCHE Que desarrollamos Del casa a casa Porque es muy importante El person to person Saber cómo está ¿Qué necesita? Face to face Exactamente Nos vamos con Nuestro teléfono Bueno, mira Vamos Porque para eso Tenemos nuestro instrumento De lucha De combate De esperanza Que es la VENAP Allí hacemos Y reflejamos Pues cuáles son Las necesidades Que tenemos ¿Verdad? En cuanto a la salud Los servicios ¿Verdad? Y bueno De alguna buena parte Hemos recibido Respuestas Pues con relación A esas peticiones Que venimos haciendo Este Nos ha funcionado ¿Verdad? También Nos hemos Lo del cafecito Bueno Hemos hecho dos cafecitos El primero Fue dirigido Pues con la pura militancia Porque es importante Recordar De dónde venimos Presidente Siempre Es importante Saber de dónde venimos Y cómo hemos llegado Hasta aquí Porque somos Un pueblo combativo Un pueblo Que no se rinde Que a pesar De las dificultades Aquí nos levantamos Porque aquí Somos luchadores ¿Verdad? Lo que nos Enseñó Comandante Chávez Y la tarea Fundamental De nosotros Como organización Política Es organizar Unir Y sumar Organizar Unir Y sumar Y qué me dice De eso Luis José Salazar González Como buen Salazar Viene del estado Sucre De la comunidad Guayacán Parroquia Chacopata Municipio Cruz Salmerón Luis José Allá viene Luis José Gracias por el cafecito Ese que es Mada en Italia Pero es de Yaracuy Tú eres de los Compa De los Compa De los Consejos de Pescadores Y de Acuicultura Y de Acuicultura Perfectamente Los Compa Sur Tenemos costa norte Y costa oeste Producimos bastante pescado Y tomándole la palabra A la gente de Yaracuy Con los aguacates Se decía por ahí Esa gira Bellísima Que usted tuvo Por la gran potencia Que es China Que se consumen En China 166 millones De toneladas De pescado Al año Bueno Nosotros también Producimos pescado Claro Y bastante Bueno Entonces si nosotros Producimos pescado Y ellos no lo compran Tenemos un gran problema No diría problema Sino una Una eventualidad Que el bloqueo Bandido Atroz Y criminal Que no ha aplicado El imperio norteamericano Ha incidido Directamente En la producción Porque todos nuestros materiales Y equipos Son importados Y el gigante asiático China Es el que construye Los mejores equipos De pesca En el mundo entero Ahí está el problema Resuelto ¿Eh? Con los chinos Conseguir la tecnología La asociación La inversión A través del Estado A través de pescar Y además los mares nuestros Están limpios Claro No tienen aguas nucleares Exacto Como otros lugares No hay metales pesados No hay metales pesados Son mares limpios Pescados más nutritivos Claro Pescados más limpios Y pronto vamos a tener Buenas noticias Superiores a las que trajimos Del viaje Con el favor de Dios Guárdame el secreto Ok Se lo ha guardado Y por aquí entonces Nos venimos de las costas De Sucre A Esteller Allá En portuguesa Naibilis González Pérez Muy buenas noches Presidente Un saludo revolucionario Chavista Y madurista Vengo representando El municipio Esteller Donde represento La comunidad Manga de Coleo Punto y círculo De la VH Pablo Herreras Camping Ah tú eras Yo me equivoqué aquí Porque la que es jefa De la VH Pablo Herreras Camping Es de portuguesa Y Osmari Josefina Escalona Es de la VH Creación Barrio del Oeste Ah ¿Cómo está la gente de Esteller? Chévere Chévere Estamos trabajando Con los cafecitos Y con el Sancocho Llevamos 55 cafecitos militantes Y 23 Sancocho Una guará Que suma un total de 78 Tremenda actividad Oíste Es una actividad Un 24-7 De nuestra alcaldesa Beury Rodríguez Nuestro líder Gobernador primitivo Sedeño Y usted que no puede faltar Que ha trabajado Demasiado No ha dado respuestas inmediatas Con el Benac Con el 1x10 Y es muy importante Este presidente Porque estamos trabajando Con esos cafecitos Y con esos Sancochos En las comunidades Para dar La charla Donde decimos nosotros El tocar Casa a casa Cara a cara Para ver las necesidades Las inquietudes Que tiene nuestro pueblo Para hablar con ellos Cuál es la problemática Y darle La inmediata respuesta Que siempre nos ha dado Usted como presidente Dios me lo bendiga presidente Y me lo siga Bendiciendo grandemente Amén Digo yo Desde el municipio Estellera El estado portuguesa Con Maduro Cuente con nosotros Con Maduro más pueblo Con Maduro más patria Vengan para acá Les doy mi saludo A todos Los colectivos Y fuerzas populares Que están conectados A esta misma hora Miles A lo largo y ancho Del país Por videoconferencia Vamos a seguir Las movilizaciones locales Las visitas Casa por casa El cafecito militante El Sancocho comunitario Los encuentros De organización Cara a cara Caso a caso Construyendo fuerza Estamos en un momento Estelar De las fuerzas Bolivarianas Y revolucionarias Del país Y ese momento Lo ha construido El pueblo Con su capacidad De respuesta Su capacidad De trabajo Presidente pueblo Aquí está Presente Digo Pueblo presidente Ahí está Presente Dice el pueblo Presidente Con Maduro Más Pueblo Más patria Más presidente Bueno Que Dios me lo bendiga Vamos a tomarnos Aquí la foto Hasta la próxima Que viva la patria Chau 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 ¡Gracias!